Gracias. 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 Decías que hay noticias de esa sanción que nos pusieron donde nos quitaron seis puntos, tres por alineación indebida, tres por castigo. No sabemos si fuero o malo, pero bueno, cada uno que decida. Y también en el anterior partido, en este caso, fue contra el Atleti de Coim. No estuvieron ni Gobantes ni Edu. Hoy sí, ¿no? Hoy sí se van a poder sentar, que es lo bueno a priori. Parece que de manera cautelar la Federación Andaluza está estudiando este expediente, está esperando que le llegue documentación. Y según tenemos entendido, pues cautelarmente, tanto Gobantes como su compañero están con posibilidad de estar en el banquillo. No sabemos qué quiere decir exactamente. La situación sigue siendo la misma a nivel clasificatorio, pero sí le da esa opción a Carlos Gobantes de estar en el banquillo, que quieras que no es un buen chance para el equipo, sentirse arropado por su entrenador. Pues eso es la actualidad, eso es lo que sabemos de momento. Esperemos que se resuelva a favor, por el bien nuestro. Pero de momento habrá que esperar a la semana que viene, si no me equivoco será sobre el viernes, cuando se decida definitivamente lo que a priori diga la Real Federación Andaluza de Fútbol. Pero lo importante es que hoy hay que volver a ganar, hay que olvidarse de ese empate que es donde pudimos ganar contra el Atleti de Coim, allí en la chapa en la anterior jornada, donde en la última jugada pudimos conseguir la victoria, otros tres puntos. Y hoy enfrente un rival joven, pero a la vez complicado, porque hay que recordar que viene de varios ascensos consecutivos, ¿no Mancilla? Cuéntanos. Sí, pues sí, este Romeral, que su equipo senior volvió a competir en la temporada 2021, y desde la tercera provincial, y consiguió ese ascenso a la segunda provincial en la temporada COVID, que se terminó antes de tiempo, consiguiendo una segunda plaza, por delante solamente quedó el Club Deportivo Ocala, y el año pasado también quedó segundo, solo lo superó el Pizarra, y consiguió el ascenso también a esta primera provincial. Un Pizarra que, perdona, recibimos la semana que viene, si no me equivoco, ¿correcto, no? Bueno, vamos por partes, seguimos con el Romeral. El Romeral, pues eso, un equipo que su míster, Carlos Arrojo, ha sido uno de los creadores de esta nueva etapa del senior, y bueno, es un equipo con jugadores con mucha experiencia, con experiencia en tercera división, también con jugadores jóvenes, y bueno, la verdad es que este año ha tratado de potenciarse en la medida de lo posible, y yo creo que es un equipo que no debe de sufrir mucho para mantener la categoría, pero sobre todo en su campo van a pelear cada punto, porque realmente aquí es donde ellos van a tener su máximo chance para conseguir esa salvación, que en principio debe ser el objetivo de este club. Pues, ¿tú crees que solo vaya por la salvación, o va a hacer cosas más importantes? Pues, no lo sé, nunca se sabe, porque esta categoría siempre es muy complicada de predecir, seguramente va a ser nuevamente una temporada larga, una temporada donde habrá altibajos, y bueno, con jugadores como los dos centrales, que han estado en tercera división, o jugadores, si no recuerdo mal, son el número 5, Javi Martín y José Carlos, los dos centrales, ambos con experiencia en tercera división, en división de honor, y bueno, tiene cosas, tiene veteranía y tiene juventud, y tiene también este campo, que es un campo de unas dimensiones reducidas, donde el público está encima, donde se respira mucho jugo. Es un campo que si pudiéramos cambiar las piezas, las cambiaríamos, porque todavía no la han visto los aficionados, pero me parece que la profesora izquierda va a estar complicada de ver, ¿no? Sí, es un campo que la grada tiene una perspectiva complicada, el campo tampoco es muy grande, lo hemos visto más pequeño en esta categoría, desde luego, pero va a ser complicado sumar aquí. Pues, si te parece bien, vamos a repasar, eso sí, el 11, porque va a haber novedades hoy, va a haber novedades en el 11, en este caso, de los nuestros, lo que sí me está dando miedo, y vamos a presentar al otro comentarista técnico, que es Gonzalo Saavedra. Buenas noches, Gonzalo. Buenas noches. Esto cada vez se ve menos, ¿eh? Sí, la verdad que estos retrasos son poco habituales en el mundo del fútbol, pero bueno, siempre también son, en ocasiones, bienvenidos, por ejemplo, de alguna manera, porque podemos repasar la actualidad, podemos ir sin tanta prisa, sin tanto agobio, y bueno, charlar un ratito aquí, que también, también se agrada. A mí me recuerda esto a la Champions, literalmente, parece que estamos aquí como media hora, va, otra media hora. Si la final de la Champions se retrasó media hora... Nosotros tenemos derecho. En esta categoría se retrasa media hora. Es cierto que es algo novedoso, ¿eh? De momento... Bueno, si os pasó, lo que pasa es que no estábamos nosotros contra el margen, ¿puede ser que también pasó algo con los árbitros? Después de un partido el año pasado, que también el árbitro llegó tarde, creo que ya estábamos nosotros. ¿Llegó tarde o le faltaron los lidieres? Algo de eso pasó. Algo ocurrió, si no recuerdo... Fue contra el margen, no estaba Moraga el string en aquel día, pero vamos rápidamente con el once. Un once que va a sacar hoy Carlos Gobantes, que recuerden, va a volver a estar en el banquillo. Nuestro tanto Coleta como Barbas va a volver a dirigir al equipo. El Atlético de Marbella, que va a salir con Sergio Funes en portería, con el número uno. Recuerden, no, no, no va a estar todavía. Tenía unas ocho semanas. Singer recuperándose de esa lesión. Por lo tanto, Sergio Funes, que llegó para debutar la jornada pasada, ya lo hizo. Línea de cuatro, donde va a estar por el costado derecho Lucas con el ocho, que lo hemos echado mucho de menos muchas veces. Por la izquierda va a estar Edu con el seis, y en el centro de la defensa va a estar Adón con el número tres, y Otero con el número quince. Luego comentará algunas bajas mancillas. Por delante va a estar Chang con el número dos, junto a Kevin con el número veintitrés. Y más adelantado, ya en el aspecto ofensivo, va a estar Vergara con el número diez. Por delante, en el costado izquierdo, alguien que le va a gustar mucho a nuestra afición, porque lo llevan pidiendo. No jugó la jornada pasada. Pablo Videla con el número once. Va a ocupar ese costado izquierdo. Por la derecha va a estar Cristian con el diecisiete, y en la punta de ataque Ángel Blanco, que vuelve a repetir con el número diecinueve, en la punta de ataque en el banquillo, esperando su oportunidad. Junto a Carlos Gobante van a estar Raúl, el guardameta juvenil con el número trece, Miguelito con el veinticuatro, Elías con el dieciocho, Rubén con el nueve, Ángel Ruiz con el número siete, Casquero que vuelve, por cierto, con el cuatro, y Nacho con el veintiuno. ¿Qué te parece, Mancilla? ¿Y quién no tenemos hoy para poder contar con ellos? Tenemos las bajas... Bueno, dos bajas que son importantes, claro que sí. Mancilla, háblale al micrófono, chiquillos. Dos bajas que son importantes, claro que sí. Una es la de Guti, que por razones personales ha abandonado el club, ha tenido que cambiar de ciudad, entonces no seguirá con nosotros. Y luego tenemos dos bajas que son más temporales, la de Jeremy, que sigue con esos problemas para resolver su... Lo tenemos perdido un poco, ¿no? Después de su partido con la selección de Liberia, la verdad es que es una situación un poco extraña. Una muy buena noticia, pero a la vez una mala noticia, porque no nos la han devuelto, se la han quedado, ¿no? Exactamente. Y luego tenemos la de Ícaro, que tampoco va a estar hoy, por razones personales, pero bueno, hoy tenemos ese doble de la semana pasada, fue Ángel. Ícaro los que salieron de inicio, después se incorporó Cristian, hoy vamos a tener a Ángel y a Cristian. Yo creo que es una delantera de... De garantías, ¿no? De garantías. Vuelve Casquero, que está en el banquillo, me imagino que tendría que volver a entrar en la dinámica del equipo y algo diferente de lo que veo, es que Arón, que estuvo de lateral la semana pasada, ahora está descentral junto a Otero, está baja de Jeremy y de Guti, hace que tenga que recomponer sus fichas Carlos Gobante. Mancilla, tengo una buena alegría, una buena noticia, a ver si el cámara hace zoom, porque el árbitro ha llegado. Bueno. Ya tenemos al colegiado del encuentro, Francisco Vargas Aguilar, que hace ya esto de comparecencia, le ha costado llegar, pero ya está, que es lo importante, ¿no? Quizá empieza el partido un poco antes de las ocho y media, entonces, ¿no? Bueno, todo lo que sea, bienvenido sea, si no el dominio se va a hacer de oro, Gonzalo. Exacto, exacto. Parece que quedan pocos minutos, ya vemos a los jugadores a pie de campo prácticamente, y bueno, buenas noticias, porque vamos a ver un buen partido, esperemos, este Club Deportivo Romeral contra el Atlético Marbella. Pues Francisco Vargas Aguilar, que ya hace esto de comparecencia, que ya mima la bola, que de momento está esperando a los liniere, Juan Antonio Trujillo Fernández y Fernando Alonso Marque. Este va a tener tela, ¿eh? Fernando Alonso y encima Marque. No se ha dedicado al motor porque no ha querido. Mancilla. Pues sí, pues sí. Esperemos que tenga, que tenga un buen día, como siempre. Que no sea muy rápido, levantando el brazo, ¿no? Porque... Y bueno, estamos viendo que tiene, por parte del Romeral. Sí, vamos con rápidamente con el parte del Romeral, porque me parece que el árbitro está esperando a lo mejor a Caparque, porque esta zona también es complicada para aparcar. Cuidado. Vamos rápidamente con la del Romeral, un Carlos Arrojo, que como decía Mancilla, cuando ya vemos en pantalla que está todo el mundo preparado, por lo tanto, esto está a punto de comenzar. Va a salir Conchecho en portería, con el número uno, línea de cuatro, es un 4-1-4-1, una formación algo rara, quizás. Ahora nos dirá Mancilla. Valverde por el costado de derecho con el número dos, Porras con el número tres por el costado izquierdo, pareja de centrales, los dos de tercera, como decías tú, gente abierta como Javi Martín con el número cinco, el capitán, y José Caro con el número cuatro. Por delante, un Oliver con el número seis, el medio centro defensivo, más adelantado todavía, va a tener por delante con el 17, Apino con el 18, Alan. Por la izquierda va a estar desde extremo, Michel con el siete, por la derecha va a estar Antonio Cuenca con el ocho, y en la punta, otro Vergara, un cromo repetido. El 16, por parte de ellos, va a ser el delantero Mancilla. ¿Qué nos cuentas de este once? La gente viene con su once de gala, el Romeral a este partido. Tendremos que ver esos dos centrales, que son los que aportan seriedad y sobriedad a la defensa. Tener en cuenta que Alan es un jugador muy habilidoso, un jugador que en el uno contra uno es muy peligroso, lo vamos a ver incorporarse a menudo, y Michel por uno de los laterales que fue el año pasado el máximo goleador del equipo con 18 goles. Este año ya lleva uno, y va a ser un jugador también a tener en cuenta en los ataques. Por supuesto, Vergara como punta, pero ojalá, incorporándose desde atrás, que seguro que lo vamos a ver mucho en punta. Eso sí, que pese a marcar a partir de la jornada que viene, ¿no? En esta que siga con uno, que es una bonita cifra, no hace falta que marque más. Un Romeral que va a vestir de blanco y de rojo, nosotros que vamos a ir totalmente de blanco, como siempre. Y en el banquillo, esperando su oportunidad por parte del conjunto local, hoy con el 26, Manuel Guardameta suplente, Jorge con el 21, Ramírez con el 23, Verdejo con el 9, Pablo Gil con el número 10, y Diego Gil con el 20, además de David Rueda con el número 11. Eso va a ser el banquillo del conjunto, en este caso, hoy local. local, los colegiados, los linieres, que hacen ya esto de presencia para comprobar que está todo ok. Recemos a cruzar los dedos porque los únicos son los fuertes que nos digan que hay un boquete en la red, y ya esto se retrase más todavía. La verdad. Pues Gonzalo, todo listo, todo preparado, nos cambiamos de campo de momento, nosotros que vamos a formar a la izquierda, ellos que lo van a hacer a la derecha, y la primera bola que va a ser para nosotros, vamos a ver cómo salimos, ¿no? Veremos a ver qué nos plantea este Carlos Gobante, que como hemos repetido, va a estar en el banquillo, afortunadamente, y bueno, todo está listo, prácticamente pocos segundos para que comience el partido, el árbitro que finalmente ha llegado 15 minutos antes, con lo que bastante... Le podrían dar un plus, ¿eh? Exactamente, exactamente. Pues vamos a ver, todo listo, todo preparado, como le estamos contando, desde el campo del Romeral, desde Málaga capital, Francisco Vargas Aguilar, que mira su crono, que mira los banquillos, que mira los linieres, que no sé qué más va a mirar, pero vamos, que tenemos que empezar, que vamos con un poquito de retraso, todo listo, vamos a poner la primera bol en movimiento, lo va a poner Ángel Blanco, y venimos, como ya saben, a saltar este feudo, a saltar un campo, que como decían a Mancilla, un tal Chema, al que le damos un abrazo, y muchas gracias por toda la información, un campo muy familiar, ¿no, Mancilla? Un campo muy unido a su comunidad de vecinos, un campo que es muy activo en el barrio, y donde siempre, según nos dice Chema, se intenta hacer respetar los valores del fútbol, y donde la gente, como estamos viendo bien en familia, a ver los partidos, a disfrutar del fútbol. Me da que, en este partido vamos a ver a, a Lucas incorporarse más por banda. Pues vamos a ver, atención el centro, intenta, vamos a llegar, vamos a ver si podemos llevar esa bola, intentando atacar ahora, costado, derecho en este caso, buscando el caracoleo, la dejamos de acá, de espaldas ahora, y va a ser córne para los nuestros, de momento, buena jugada, que vamos a tener, que buscar ya, la primera ocasión de gol, probar a ver, cómo está este guardameta, cómo está este tal Chechu, ¿no, Mancilla? Pues sí, el juego aire aquí, en un campo pequeño, es importante, el juego a balón parado, segundo córne. Pues vamos, otro córne, de córne a córne, y tiro porque me toca, vamos a ver qué sacamos de este, otra vez, costado derecho, vamos a ver, de momento lo va a poner, si no me equivoco, es el Kevin, el 23, pues vamos a ver, de momento Kevin, pierna derecha, el centro, que era bueno, va a ser el tercero, no, ahora es puerta, pues será puerta, de momento, hemos salido bien, ¿no, Gonzalo? Sí, ha salido muy incisivo, el Marbella, le está plantando, en estos primeros minutos, cara al Club Deportivo Romelar, el cual no tiene prácticamente la pelota, y bueno, dos córne en menos de un minuto, con lo cual, buena noticia y buenas sensaciones. Mancilla, campo chico, vamos a ver cómo nos ajustamos, porque a nosotros nos gusta correr, y sobre todo por las bandas. Sí, bueno, tendremos que adaptarnos a las dimensiones, pero si conseguimos ponernos por delante, nadie nos dice que no podamos correr, aunque el campo sea pequeño, nadie dice exactamente eso, que no podamos correr, lo que pasa es que si ellos mantienen este resultado, se encierran atrás, incluso si llegan a ponerse por delante, como nos ha ocurrido en los cuatro partidos anteriores, pues cada vez va a ser más difícil. Es importante mandar en el partido y ponerse por delante, creo yo. Lo bueno es que, bueno, si empezásemos perdiendo, esperemos que no, sabemos remontar, ¿no? Mancilla. Pues sí, hemos demostrado que sabemos remontar. Pues vamos a ver, porque atacan ellos, hay que sacarla, sacamos ahora la bola, vamos a ver si no hay que traerse unos prismáticos para esta segunda parte. De momento, moviendo la bola, intenta controlarla, el conjunto de arrojos, la va a hacer el Romeral, en su propio campo, patadón arriba, y lo que decía Mancilla, campo pequeño, Gonzalo, y casi la pone en el área, ¿no? Sí. No, no, no te preocupes, hablo de Mancilla. Cuenta Mancilla, cuéntanos. Me recuerdo que ese partido de Cártama va a ser importante. Correcto. Otro campo de cerilla y otro campo de centro y llego al área, ¿no, Gonzalo? Sí, porque ya estamos viendo que prácticamente hay líneas de banda, es un campo muy estrecho, como estamos comentando, y bueno, veremos sobre el planteamiento, porque es un factor a tener en cuenta en ambos conjuntos. Evidentemente, el conjunto local, el Romeral está acostumbrado, pero el Atlético Marbella, veremos a ver qué planteamiento y qué nos ofrece con estas dimensiones que cada día solemos ver menos, no son tan usuales. Pues un campo, como decía Mancilla en la previa, de barrio literalmente. Atención que no llegaba Otero ahora, pero apareció en este caso a Arón para decir campeón. Está cerrado. El bar está cerrado, al menos en nuestra portería. Echó ahora la persiana y mandó el balón no lejos de las instalaciones de Milagro, porque prácticamente aquí mandar el balón lejos puede ser pagarle el seguro a alguien. Y la verdad que no estaría difícil. Totalmente. Muy fácil que el balón salga. Es un campo muy de barrio, como ha comentado antes Mancilla. Ya se puede ver con la ubicación. Es un campo que aprieta mucho. Prácticamente la grada está pegada al campo. Y lo que comentaba, no es difícil que el balón salga y no me sorprendería que pasase unas cuantas veces. Pues intentaba irse Vergara, le cortaron el paso ahora. Y lo que sí tenemos claro, y ya hemos visto Mancilla, es que no vamos a ver el córner en este costado izquierdo. Eso queda claro, lo sabíamos ya. Podremos adaptarnos. Si son capaces de los jugadores de adaptarse al campo, nosotros también nos adaptaremos. No, sí, sí. Yo ya te lo he dicho. Tú te vas a la banda y hace pie de campo literalmente Susana Guas, pero sin pelo. No pasa nada. Todo sea eso. De momento moviendo la bola, la tiene el Romeral, intenta controlarla, intenta buscar el área, pero vamos a sacarla. Venga, patadón arriba. Corre Ángel Blanco. ¿Va a intentar ganarle a nuestro delantero? Pues le tocó en última instancia precisamente al nuestro y va a ser posesión para el conjunto de Rojo Mancilla. Tengo miedo porque me parece que el partido, la bola va a rodar poco, ¿eh? Sí, bueno, tendremos unos minutos de adaptación en este campo, pero vamos, como bien decía, compañeros, el campo es pequeño para los dos y aunque Romeral pueda estar más acostumbrado, también puede subir. Pues vamos a ver, de momento llega Otero, Providencial, para darse el Arón. Arón que sale desde atrás, hay que soltar la bola. Vámonos, venga, llevarnos la bola, la tiene Kevin. Kevin que levanta la cabeza, Kevin que prosigue, Kevin que avanza línea, tocando para Lucas, Lucas costado derecho, se va a ir, se va a ir, qué pena, porque lo intentábamos ahora. Por este costado hay que aprovechar un Lucas que no lo hemos visto mucho, ¿no, Mancilla? Pues no hemos visto esas incorporaciones que tanto nos gustaron en el año pasado, pero creo que este partido va a incorporarse más. Tiene a Kevin cerca, cerca de su zona del campo, y que también hay un jugador que corre mucho, que cubre muy bien esa banda cuando él cuba. Entonces, creo que puede intentar sorprender. Aunque en estos minutos, que está el partido más empatado, su espacio es menor. Claro, cuando se rompa el partido va a ser espectacular. Y buenas noticias porque en estos primeros cinco minutos, esta jugada ha sido de las pocas triangulaciones que hemos visto en un partido que, que de momento está siendo bastante tosco, como quizá podría ser un poco previsible, pero bueno, buenas noticias porque se ha bajado, como tú dices, el balón al campo, y hemos visto, hemos visto más fútbol de toque. Hay que bajarlo al Césped, de momento se va el Romeral, se fue bien de Chang, llegó ahora el nuestro y dijo, por aquí no, capital, árbitro. Falta, falta anterior. Pito, falta anterior. Por lo tanto, posesión para el Romeral, que a priori no la va a poner rápidamente en movimiento, sino que va a esperar, que por cierto es mucho público, lo que te dijeron, Mancilla. Mucho público del barrio, muy familiar, a ver, es un ambiente de fútbol muy bonito. El que se respira aquí en el barrio del Romeral, en este campo del Romeral. Mancilla, me están diciendo por línea interna que o te pega el micro o te lo pegan, así que por favor, pégate el micro. Ok, ok. Porque va a venir Javi y el fotógrafo te va a poner micro. De momento moviéndolo nuestro, la pedí a Lucas. Cuéntame, venga, te dejo. Péguenmelo, péguenmelo. Vamos a tener que comprar un micro de estos de solapa para que lo lleve, pero dentro de la boca, incorporado en las cuerdas vocales. Hay un muy buen ambiente de fútbol aquí en este campo, son las 8 de la tarde, un sábado. Y mira, tenemos mucho público, ¿verdad? Mucho público y muchas familias. Sí, muchos muy familiares, exactamente. David Videla que dice, vamos Pablo, contenta, porque por fin Pablo Videla en el once. Vamos Kevin, Fuerza Atlético desde Buenos Aires, compartiendo con ustedes, Mabel también, Alberto Álvarez que también infiltrado viendo el Romeral, que también hay algunos del Romeral. A tope Oli, vamos Lucas, vamos Romeral. Alejandro Ruiz también, vamos Atlético Marbella por los tres puntos. Alguno que dice Moraga informal, vamos. Hoy es totalmente informal, ¿eh? Hoy esto es totalmente bajar al barrio, nunca mejor dicho. Y de momento moviéndolos nuestros, tocando atrás, línea defensiva, vamos a ver lo que inventamos. Subiendo líneas, moviendo la bola, intentando buscar en ese costado, parecía que nos la podíamos llevar, y nos la vamos a llevar con sudor y frío, pero finalmente sacamos un córner. El tercero. Tercer córner y el primero desde ese costado izquierdo, ¿correcto Gonzalo? Correcto. Así es. Pues vamos a ver lo que nos inventamos, lo que sacamos desde ese lado. De momento, la pizarra, el quimicefa de Carlos Gobante, ya saben, decen lo que sepan, porque puede llegar el tanto, hay que colgarla. Cualquier peinada puede terminar con el esférico dentro de la portería que defiende Chechu. Va el centro, segundo palo, se va muy largo. Se fue muy largo. Hay que afinar esos saques de córner porque pueden ser jugadas importantes el juego a balón parado. De momento esa es la idea, ¿no, Mancilla? De momento con poco peligro los cuatro córner que hemos sacado, y hay que afinar la puntería ahí porque ahí se puede crear peligro. Pues vamos a ver. De momento la va a poner Chechu en movimiento. La va a poner el guardameta del Romeral con calma. No tiene prisa. Cuando llegamos al minuto ocho de esta primera parte. Que por cierto, el colegiado se coloca un poco raro, ¿no, Mancilla? Se ha colocado en este costado para ver la jugada. Sí, sí. Ha huido del centro. Eso es algo raro, ¿eh? Cuidado. Un poco vistoso, la verdad. Pues vamos a ver por qué es buena. El bote que nos va a favorecer. Costado izquierdo. Intentamos irnos. Llegó ahora el jugador el Romeral, pero la bola finalmente rechazada por la saca. En este caso defensiva del conjunto de rojo. O blanquirrojo, como ustedes lo quieran llamar. De momento moviendo la bola. Vamos a sacar. O parecía que íbamos a sacar rápido, pero al final lo hacían ellos. La bola que está en campo de nadie, en tierra. En este caso, ni de ellos ni de nosotros. Y cuidado porque les puede favorecer. Hay que parar el lanzamiento que se va arriba. Mancilla. Esto es un corre calle de momento. Hay que estar muy finos en defensa. Cualquier error puede ser una ocasión manifiesta de gol. Porque fíjate. Ahora mismo no han ganado posibles. Ellos sabrán dónde apretarnos. No nos están apretando tanto como el coin. Pero me imagino que por que pasen los minutos, tendrán que dosificarse porque el coin acabó los últimos minutos completamente extenuado. Entonces ellos... También es cierto que en aquella época, es decir, en aquella jornada, jornada 4, fue diferente porque en ese caso el coin tuvo que correr más, ¿no? Exacto. Yo creo que ellos están dosificando un poquito la presión. No están atreviéndose a ir tan fuerte. Cuidado que nos la vamos a llevar. Vamos. Que puede llegar ahora, Gonzalo. Intentamos atacar ahora por este costado. Lo hace bien Kevin. Buscando a Ángel Blanco. Esa es la idea, ¿no? Gustavo no salió... Gonzalo, perdón. No salió ahora, pero esa es la idea, ¿no? ¿Qué? ¿Perdón? Que esa es la idea. Sí, sí, sí. Está por ahora ofreciendo más juego directo. Como decía Mancilla, el Romeral está un poco más replegado. Pero también es verdad que puede ser un punto a favor para las transiciones. Marbella sale con la pelota, intenta sacar la pelota más jugada. Pero eso provoca que dejen más espacio y evidentemente los aproveche el Club Deportivo Romeral. Pues vámonos. La tiene de momento Cristian. Cristian en el costado derecho. Cristian que se apoya con Chang en el centro. La pide ya en este costado derecho. Su compañero era Kevin, pero no lo vimos. De momento nos apoyamos por la parte izquierda. Se le quedó avergar ahora atrás la bola. Y va a atacar el Romeral. Ataca el conjunto de arrojo, aunque le duró la pelota un suspiro. Moviendo la bola. Vamos a ver lo que inventamos. La tiene Chang. Centro del campo. Aunque desde el centro del campo podemos ver hasta un golazo aquí. Pero bueno. Vamos a ver. Porque controlamos bien. Costado derecho. El centro. Que no va a encontrar a nadie. Creo que llega. No. Hay que afinar ahí. No. No llegó. Casi, pero no. Casi. Que también tengo una cosa. Que la línea de banda está pegada a la línea de... A la valla, ¿no? Literalmente. No hay prácticamente... No hay prácticamente banda. En este campo. Nos vamos a llevar linier en una de estas. Sí. Pues de momento nos toca defender. Hay que recuperar pronto la bola. Y el colegiado que dice que la bola sigue siendo para el conjunto local. Es decir, para el Romeral. Cuando llevamos 11 minutos. Qué lento pasa esto. Y qué largo se nos va a hacer de momento con el 0 a 0. Como sigue así. Esperemos que haya goles pronto. Más de uno, ¿no? Más de uno. Y más de dos. Y si pueden ser todos para los de la camiseta blanca mejor. Exacto. Mejor todavía. De momento detenido, ¿eh? Ha volado ahora el jugador. Es una caída fea. Ángel Blanco, un jugador, la verdad, que no deja de sorprenderme. Porque es un jugador que tiene mucha envergadura. Pero fíjate que participa mucho en la creación de los juegos. Sí. Baja mucho hasta el centro del campo. Sube, baja. Es un jugador que tiene cositas muy interesantes. Y mucho progreso todavía. Porque es un jugador muy joven. Es un segundo año de escena. Y sobre todo la altura que tiene, ¿no? Para tener ese equilibrio. Exacto. Sí. Y el perfil de delantero es como dice Mancilla. Viene mucho a recibir. Es muy asociativo. Y la verdad que es sorprendente con su altura. Que es un jugador tan combinativo. A mí me recuerda mucho a Llorente. A Fernando Llorente. No a Marco Llorente. A Fernando Llorente. Un jugador así incorpulento, grandote. Sí. Que además te baja las bolas cuando lo necesitas. Te duerme la posesión, te la aguantas. Y de momento tocando los nuestros. Tocando de nuevo Sergio Funes. Funes con Z. No con ese. Como el entrenador del malagueño. Este es con Z. De momento moviendo la bola. Atención que era buena. Buen control de Vergara. Un Vergara que hoy no está apareciendo. Mancilla. De momento no está apareciendo. Me imagino que irá apareciendo conforme el partido vaya subiendo de intensidad. Un jugador como él y Chan van a tener siempre mucha presencia en todos los partidos de este equipo. De momento di Mancilla di Vergara, Vergara, Vergara lo mejor aparece. Pero el nuestro no es lo otro. Ahí lo tiene. ¡Atención! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! ¡Golazo! Apareció el mago, apareció el 23. Apareció Don Kevin para ponerla donde duermen las arañas. Vemos la repetición Mancilla. Vaya golazo lo que acaba de hacer nuestro Kevin. Kevin es un jugador muy intermitente pero cuando aparece tiene cosas de genio, eh. A mí me gusta muchísimo. Y creo que el mejor Kevin todavía está por aparecer. Y hablábamos de Vergara y es justo el que me parece que ha sido el que ha dado la asistencia ahí en el borde del área. Pues vaya conexión. La jugada empezó en él y acabó en él. Exacto. Vaya conexión lo que acabamos de hacer. Y, precisamente, Gonzalo es lo que mejor nos podía venir, ¿no? Marcar antes del minuto 15 y... Sí, un gol tempranero, entre comillas. Muy bueno, la verdad, porque sí verdad que lo estaban buscando con más atrevimiento que el conjunto local. El conjunto de Carlos Arrojo. Y, bueno, le llega el premio muy pronto. Buenas noticias para el Marbella. Y veremos a ver cómo evoluciona ahora el juego. La primera vez que empezamos ganando un partido, eh. Pues entonces mejor me lo pones. Pues sí, es la primera vez de esta temporada, ¿no? Esta temporada, claro. Pues listo, venga, que va a llegar el segundo. Vamos por el costado izquierdo. Moviendo ahora el centro es buenísimo. ¡El rechace! ¡Marge Blanco! ¡Marge Blanco que intenta controlar dentro del área! Pita fuera del juego el colegiado. Fernando Alonso Márquez ha levantado muy rápido la bandera. Se la pasó de frenada, eh. Mancilla fuera del juego o no? ¿Cómo lo has visto? Pues la verdad es que es difícil desde aquí apreciarlo. Vamos a confiar en el criterio del árbitro. No fue bueno ese primer control de Ángel que lo podría haber dejado en una posición franca. Buenas sensaciones ahora y al final en defensa. Y ahora sí, ellos cada vez tendrán que irse más adelante y tendremos más espacio para jugar. Exacto. Pues de momento nos sale bien la jugada, nos adelantamos. Golito, mejor dicho, colazo de Kevin que le ha puesto donde duermen las telarañas en la portería de Chechu. Poco pudo hacer el guardameta y de momento sacando desde atrás la bola. Vamos a ver lo que inventamos. De momento con calma y con tranquilidad. Ahora tienen que correr ellos, ¿no, Gonzalo? Sí, ahora tiene que dar un paso al frente el Romeral. Este gol veremos a ver cómo evolucionan los planes del conjunto local. Porque es un gol de emprenero y quizás echar las líneas para adelante pueda ser un poco atrevido, pero necesario. Sobre todo en un campo tan chiquitito, ¿no? Exacto, así es. Cuéntanos, Mancilla. Y quizás puedan contemporizar, pero conforme pasen los minutos tendrán inevitablemente que ir a buscar ese gol. Pues vamos a ver también qué dice el chat, porque sabiendo que Kevin tiene aficionados en el chat. Bueno, Mancilla, tú ya estás por ahí, ¿no? En el chat. ¿Qué? ¿Ha revolucionado? Pues mira, grande Kevin, colazo. Kevin, bravo. Vamos, Kevin. Mancilla dice Ramón que hable al micrófono. La madrina viene el partido desde algún lado, no sé cómo se dice. Ya estamos con no grites antes. Si no hemos gritado antes, hombre. Si todavía no ha marcado. Hemos gritado en el gol. Vamos, venga, hombre. Ibai a tener que escucharlo con pute. O comprando nosotros en el Gais unos audífonos, Mancilla. De momento moviendo la bola. Vamos a ver, intentando mover el esférico los nuestros. La tiene Vergara. Vergara tocando para Lucas. Lucas que retrocede para Otero. Otero. Estamos de momento en superioridad. Podemos profundizar, pero no nos salió la jugada. Y la bola va a seguir siendo para los nuestros, para el conjunto de Blanco. Intentando llevarse la bola. Vamos a ver, porque estamos ya cerca del área, en el costado izquierdo. Vamos a buscar el centro. Puede ser bueno. No. Metió la cabeza un jugador del conjunto en este caso. Local para mandar la córner. Bueno, buen momento para intentar finiquitar esta primera parte al menos, ¿no? Están sufriendo ellos. No están acertando en la presión. Estamos consiguiendo romperla. Y nos plantamos en tres cuartos con mucho peligro. Si estamos un poquito finos. Vamos. Pues vamos a ver. Va el córner. Saque de esquina. Costado izquierdo. La vamos a poner. Pierna izquierda. ¡Uy! ¡Mancilla! Que casi marca olímpico. Pues casi, sí. Casi. De todas formas, creo que no estamos consiguiendo poner balones ahí en estos córners. Llevamos ya cinco y casi no hemos creado peligro en los córners. En el juego a balón parado. Hemos de afinar un poquito la bota, ¿verdad? Sí. Yo creo que son acciones muy importantes. Muy trascendentes en este partido. Aprovechar bien los córners, las faltas. En definitiva, los balones parados. Como puede ser incluso un saque de banda. Porque sí es verdad que ya ha tenido cuatro. No ha dado muestras, no ha dado señas de peligro ninguno. Este último, que bueno, casi se convierte en un gol olímpico. Vamos, que si la próxima fina... Sí, sí. No le vamos a decir que no lo vuelva a intentar. De momento moviendo la bola. Además está con confianza que es Kevin, que ha sido el autor. Con lo que... Un Kevin que viene con muchísima confianza ya de la temporada pasada. Y que lo está volviendo a demostrar hoy. Que con Gobante se siente muy, muy cómodo. Quinto córner. Vamos de córner en córner, de lado a lado. Vamos con el tercero por este costado. Es el segundo gol de Kevin esta temporada ya. Y los que le quedan. Y los que le quedan. Y los que le quedan. No, contra la estación no marcó. Contra la estación fue Otero. Contra el Trabuco. Contra el Trabuco. Contra el Trabuco. Correcto. Contra la estación fue Otero y Guti, si no me recuerdo mal. Los aparejas centrales. Bueno, ese sí es bueno. Uy. O sea, a punto. A punto hemos estado. Y otro córner. ¿Nos vamos al otro costado? Hay que afinar ahí porque se puede crear mucho peligro. El portero ha dudado en esta primera salida que ha tenido que hacer. Aunque me imagino que ellos, a la hora de diseñar su plantilla, habrán optado por un portero que vaya bien por arriba para defender su feudo, claro. Pues vamos a ver. Vamos a sacar ahora el largo. Colocando nuestro balón al área. Vamos a ver lo que inventa. Intenta llegar ahora Vergara que va a cambiar la orientación de la bola. Increíble para Chan. Cuidado que puede ser buena. ¡Al travesaño! ¡Al travesaño! ¿Ángel? ¿Mantilla? Cristian. Cristian. Pues la ha estampado contra el travesaño. La que acabamos de tener. Es poca cuando va a llegar Sergio. Bueno, bueno, bueno. Cuidado, eh. Cuidado porque ahí nos soltaban alguna manita para Lucas. Un Lucas que está muy serio en tareas defensivas. Ahora la veremos. Ahora la veremos porque la tenemos. Pero más de uno ya veía. Escúchame, Mantilla. Si marca eso, dos golazos, ¿no? Sí, sí. La verdad es que hubiese sido un golazo y hubiese sido en un momento importante. No hubiese dado tranquilidad. Pero bueno, estamos jugando bastante bien. Esta vez sí estamos consiguiendo romper esa línea de presión. Contra el Coim fue quizás lo que más nos costó. Nos hicieron una presión asfixiante que al final pagaron. Y en esos minutos pudimos sentenciar el partido. Pero bueno, esta vez estamos consiguiendo romperla con más facilidad. Cuidado, cuidado. Cuidado, Chechu. Cuidado, Chechu. Porque ya nos ha dicho Gonzalo que de duda, ¿eh? Sí, de hecho lo hemos visto en el córner anterior también que se mostró un poco dubitativo. Y esa va a ser para el Chao. Y esta va a ser, sí. Esa es nuestra. Y nos la vamos a llevar. Cuidado que tenemos a Bergar en el otro costado. ¿Lo han visto? Qué pena que no llegase esa bola. Va a intentar correr ahora el conjunto de Arrojo. Un conjunto el Romeral que lo está pasando mal en estos minutos. Sí, muy seria la defensa del Marbella. Tanto los dos centrales como los dos laterales. De momento en eso no nos podemos quejar, ¿eh, Mancilla? No, no. La verdad es que ellos no han encontrado la manera de hacernos daño por ahora. Y de momento el partido que decían que parecía que se iba a parar porque estaba uno de sus jugadores. En este caso era el número 14, ¿no? Si no me equivoco. O 18. Había ahí un jugador que se doblía de la espalda pero finalmente no ha sido nada. Moviendo Chan. Chan, cuidado que se asocia ya. En este caso con Cristian. Cristian para Chan. Chan que como le pegue desde ahí. Seguro que tiene buen golpeo. Va Cristian que lo va a hacer. ¡Golazo! 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 Mancilla nos está gustando este campo, ¿eh? Pues sí, el bálsamo que necesitaba después de todo lo que había ocurrido. El bálsamo que necesitaba el equipo para reencontrarse con el gol, ponerse por delante, mandar y demostrar que a pesar de lo que ha pasado este equipo sigue siendo fuerte y no se va a derrumbar ante las malas circunstancias que han ido viniendo desde fuera. ¡Golazo! 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 guardameta, que la va a poner en largo ahora. Por aquí se nos va a morir más de uno. De momento tosiendo. Caramelitos no ha traído, ¿no, Mantilla? ¿Cómo? Que no ha traído Caramelitos, ¿no? No, no. Pues vámonos, venga, que nos llevamos la jugada. La lleva Kevin. ¿Qué pasó entre líneas? ¡Puede marcar! ¡Qué pena! ¡Qué pena! Porque era buenísimo. No, no, no. Era muy buena la jugada. Otra vez apareciendo Kevin para robar en campo contrario y, bueno, creando otra ocasión más de peligro, rompiendo líneas y era buena, era una acción buena para... Y vamos a presionar. Cuidado que presionamos con todo. Chechu tocando la bola por segunda vez, pasándosela a su compañero, lo va a encerrar y la bola que nos la va a regalar parecía, pero no. Oye, muy bien Michel, ¿eh? Este número siete que ha intentado controlar la bola por parte del Romeral, de momento de lo más activo en ataque, ¿no? Sí, sí. Un jugador máximo goleador el año pasado de este equipo, 18 goles y ya lleva este año uno y... Cuidado que vamos a colgar la Daria. Qué pena va a sacarla ahora el conjunto de Arrojo, intentando llevarse la bola, pero llegamos nosotros antes y nos la vamos a quedar. El lanzamiento que va a buscar en este caso a nuestro compañero, que va a ser a Pablo, si no me equivoco. El centro, al área era bueno. Estamos como... ¡Ay, ay, ay! Que quiero llegar a la bola, ¿eh? Que esto es un poco de... Por suerte. Si le llega a salir a Michel eso... Oye, eso en la chapa le sale. Yo creo que debemos de acabar la jugada, no debemos de crear rechaces ni ponerle ninguna facilidad a la hora de la salida, puesto que el equipo está... El partido está completamente controlado y no debemos de darle ningún tipo de facilidad que pueda meterlos en el partido. Lleva razón, Juli, que es el que más peligro está creando por esta onda izquierda, es como comentaba Mancí, el máximo goleador de la campaña pasada, Michel. Ha sido el que más peligro, bajo mi punto de vista, que está creando en este conjunto local y no me extrañaría que las próximas acciones de peligro llegasen por esta... Cuidado que la tiene Lucas, la tiene Rayo McQueen, o al menos lo intentaba. Kevin, ¿qué dice? Te la enseño, pero no. Era Cristian, perdón. Que la va a llevar Cristian. Cuidado que Cristian puede ponerla. Bueno, bueno, bueno. Falta. Falta, Clara. Y podía haber buscado precisamente Cristian en segundo y en una posición muy similar. Se sentía cómodo ahí, ha buscado la posición y se disponía ya a engatillar otra vez. De hecho, iba... Iba ello, ¿no? Iba directo a pegarle, sí, sí. Iba por ello y la falta va a ser peligrosa, porque como la ponga bien Mancilla, termina adentro. Pues sí. Parece que es Kevin el que le va a pegar. Sí, parece que sí. ¿Había amarilla? Sí, había amarilla. Había amarilla, ¿no? Pues... Cartulina, no sé si ha sido para el número 4, puede ser, para José Caro. No sé si habéis visto quién ha hecho la falta, Mancilla. La infracción. Mancilla que mira al público. Pues no, la verdad que no. Nadie está coscado de quién era. Pero bueno, va a ser falte, va a ser para los nuestros. Está Vergara, está Cristian y está también Kevin, si no me equivoco, ¿no? Aquí hay muchos candidatos a pegarle... Vergara se ha ido. Dicen que Cristian. Pues vamos a ver. Chechu que coloca su barrera. Barrera de tres jugadores. Vamos a ver lo que inventa. Empegará. Pues vamos a ver el colegiado que está aplicando que cuidado con las manos, que están casi en la frontal del área, por lo tanto podría vencer incluso penalti. Va Cristian. Va Cristian. ¡Ecolar! Te van a regañar, te van a regañar. Sí, Ramón me va a regañar, pero tú lo has visto dentro. Sí, sí, sí. Yo también, me uno. Yo también lo he visto dentro. Vaya, le ha faltado un enanito moviendo la portería para que entrase, porque ha estado a punto de poner el 3 a 0, en este caso el 0-3. A ver si no se puede meter uno antes del descanso, porque ellos están bastante caos. Y yo creo que es el momento. El momento de dejarlo drogui, ¿no? Sí. Pues vamos a ver, de momento hay que defender, hay que llevarse esa bola, hay que recuperarla intentando Echan por ese costado. Se lo va a llevar. No la vamos a llevar, mejor dicho, con complicaciones, pero conseguimos salir corriendo. El colegiado que decía que jueguen, jueguen y jueguen, y la posición que va a seguir siendo para los nuestros. Moviendo la bola. Vamos a ver lo que inventamos. Costado izquierdo. Va a buscar el centro, o al menos eso parecía, pero finalmente se quedó algo corto. Cuidado a la espalda. Va a llegar Luka, un Luka que hasta cuando llega solo va sobrado de carrera, ¿no, Gonzalo? Ha sobrado de velocidad, sí. Está siendo también de los jugadores que más están participando por este costado derecho del Atlético de Marbella y muy activo tanto en ataque como en defensa. Pues moviendo de momento los nuestros, tocando por ese costado, por la izquierda, donde estamos intentando hacer peligro, pero de momento no terminamos de encontrar espacio. Eso sí, en el Romeral, cuando nos acercamos a su área, Mancilla, cierran filas, ¿eh? Sí, sí, ellos están defendiéndose muy atrás. Como te decía, no están atreviéndose a presionar fuerte. Cuidado, cuidado que corre Luka. Arranca Luka. Coge la Vespa. Va Rayo McQueen que pone el centro. Puede ser buena. Enlazamiento. Gol. Gol. La detiene Chechu. La detiene Chechu. La detiene Chechu. Con complicaciones la detuvo Chechu. Yo sigo el segundo para Cristian, ¿eh? Cristian que ya podría llevar tres perfectamente. Sí, sí, es lo que comentábamos también de Lucas. Otra acción a la que suman ataques. Y muy participativo. Lateral derecho de este conjunto visitante. Está siendo muy buena Mancilla esa jugada, ¿eh? La de poner el pase de la muerte atrás. No llega nadie. Se queda un hueco ahí. Y estamos encontrando portería, ¿eh? En esta banda estamos encontrando ese espacio. Pablo lo está teniendo mucho más difícil en su banda. Más cubierta esa banda. Pero aquí es que estamos haciendo bastante sangre. Pues de momento... También viene de una acción de presión del Romeral que deja espacios y quizás el Atlético Marbella aprovecha ese pase atrás una vez que llega a línea de fondo para crear peligro. Pues ese balón que acaba de decir adiós. No, Pablo, porque es que sufrimos mucho la semana pasada con la presión del Coim y quizás se ha trabajado eso. A la hora de que los rivales nos presionen, cómo salir de esa. Y desde luego si conseguimos romper la primera línea de presión con la calidad que hay arriba, las ocasiones de peligro se suman una detrás de otra. Pues sí, totalmente de acuerdo con lo que dice Mancilla. Y de momento el colegiado es que pide paz y amor en el área. Porque más de uno se está dando de todo menos besitos. Eso sí, como dice el sticker, ¿no? Navajazo por abajo. Están dando las caricias. Uno de ellos es Aarón, al menos el nuestro. Y de momento dice el colegiado que ya está todo ok. Y que se puede reanudar el partido. Moviendo la bola, vamos a ver lo que inventa. Intenta llevárselo ahora el conjunto blanco, es decirlo nuestro. El equipo, que por cierto, Gobante ha traído suerte. Que decía él que estar en el campo es muy importante. Y hoy con él estamos de momento, momentáneamente, porque solo llevamos 30 minutos. Y esto parece que está a punto de terminar. Pero vamos ganando con claridad y solvencia, ¿no Mancilla? Pues sí, la verdad que sí. Hemos quedado bastantes ocasiones. Ha sufrido mucho checho en esta primera parte. Y bueno, ellos no han encontrado la manera de hacernos daño, ni en la presión, ni en el ataque. Y nosotros hemos salido con mucha decisión a por la victoria. De momento la estamos consiguiendo. Y creo que el marcador es corto ahora mismo para los méritos del equipo. Pues sí, de momento la va a poner desde el saque de banda. No, va a ser falta. Va a ser falta. De hecho el poco peligro que ha creado el Romeral viene de lo que comentábamos, de la banda de Mitchell. Que si no recuerdo mal, ha probado un par de veces suerte. Y una de ellas se acabó en córner o falta cerca en el área. Pero la verdad que aparte de eso, poco más del conjunto local. Dicen por aquí que no digamos más que el campo es muy chico. Que somos muy pesados. Que ya se han dado cuenta de que el campo es chico. Los hemos visto más pequeños también, ¿eh? Bueno, Manu, ¿no? Pues sí. Vamos. Sí. Manu, y vamos a ver una de las últimas jugadas que hemos tenido. Mientras vemos también el chat. Ay, qué rápido. Domínguez. Sí, sí. Ramón, otra vez gritaste. Sí, se me va Ramón. Es demasiada la emoción que hay contenida. Y llega prácticamente solo Cristian al remate. Sí. Si eso no entra es porque no hemos puesto todavía pulseras ya en la portería. Es lo único que nos faltaría ya, Mancilla. Sí, la verdad que sí. Ahí le estaban dando ánimo a Chechu desde la banda. Tiendo que se centrase un poco. Porque la verdad es que es el que más está trabajando de su equipo. Normal, ¿no? Y ahí ha tenido un poquito blanda las manos. Pero bueno, es normal. A veces los porteros, los errores siempre se notan más, ¿verdad? La ha salvado, ¿no? La trabajo no le está faltando. La ha salvado. La ha salvado. Ha estado rápido. Después en la reacción ya ha conseguido salvarla. Para su equipo lo importante es que la ha salvado. Para nosotros no. Pero para ellos sí. Podríamos haber soplado un poquito de aquí, pero no nos ha salido la emoción. Pues vamos a ver. De momento, otra vez la bola sobrevolando el cielo de este barrio. El cielo del barrio del Romeral. Bueno, pues se han llevado el micro. El patinete que se ha llevado el microambiente. No pasa nada. Aquí cada uno a lo suyo. Un paisano que nos lo coloca bien. Muchas gracias, caballero. Bueno, déjalo ahí. No te preocupes. Déjalo. Ahora recolocaremos el micro. El patinete que acaba de atropellar a nuestro microambiente literalmente. ¿Eso se considera indemnización o no, Mancilla? Pues sí, podemos pedirla, ¿no? Vamos a pedir, ¿no? Una paguita o algo. Que nos den algo de dinerito. Que no nos va a venir mal. Vamos a comprar otra cámara. Pues bueno, de momento. Buena, buena, buena. Cuidado. Cuidado que pisamos, Aria. Atención. El centro va a llegar a Vergara. Y finalmente despeja el Romeral. Intentando llevarse a la chancha. Chan que molestó lo justo y necesario. Va a salir ahora corriendo. En este caso el Romeral, a quien le dura poco la posesión. Está durando muy poquito. Venga, el conjunto de Arrojo, Gonzalo, la posesión. Sí, sí. Está intentando un juego por arriba. No está prácticamente sacando la pelota combinada desde abajo. Y la verdad que una vez que la cogen en campo rival le dura muy poco. Y así es muy difícil. Evidentemente crea el peligro. Es más con un 0-2 que deberían ya intentar algún tirapuerto. Intentar acercarse más a la portería de Sergio. Ismael Caravantes. Dice que no le hablemos mal a la gente. Hay que ver. No le hemos hablado a nadie mal. ¿A quién ha hablado? Si somos muy enrollados. ¿A quién hemos hablado mal? No lo sé. Si somos dos seres de luz. Somos los Guzzi Luz esos que se iluminan. Y por aquí dice Maisa que aparezca más Rayamaku. La verdad es que nos está faltando. El año pasado hizo muy buenas intervenciones. Sí, está más centrado en labores defensivas. Pero siempre en cada partido tiene esas intervenciones. Cuidado, cuidado, que es buena. Tocando ahora por la parte central. Está Luca solo. Va a llegarle la bola. Va Luca. Luca le pega. Qué pena. Estaba ya muy escorado. Pero bueno, la hemos sacado. La hemos sacado y sigue extiendo la bola para nosotros. Sigue estando en nuestro poder. Puede pegarle Cristian. Qué bien, Chechu, ahora. Qué bien, Chechu, ahora. Ahora lo anima. Gonzalo, muy bien. Hostia, hombre, Chechu. Que también para ahora. Ahí se reivindicó. Es lo que decíamos. Trabaja no le falta. Y bueno, ahora se ha mostrado muy serio, muy sólido. Y otra vez Cristian llegando al remate. Es que qué difícil es ser portero, ¿eh? Sí, sí. Sí, sobre todo porque cuando te equivocas están todas las puestas, todas las miras. Mira, mira. Si el verandero falla un gol. Mira el centro, qué bueno es. Costado izquierdo, cómo la centra. Una bola extrañísima. Cómo la coge casi sin querer la Cristian. Y sale bien, Chechu. Sale bien, sale bien. Porque si no sale bien es que podríamos estar hablando ya del tercero. Intentando llevársela a los nuestros. Va a llegar Otero. Otero que toca ese globito para Vergara que intentaba de cabeza dejarla. Pero no le sale. Va a Michel. Michel que lo va a intentar. Costado izquierdo. En este caso, Bolón, jugador del Romeral. Y ahora Otero y Michel que tienen sus más y sus menos. Y sigue la bola. Cuéntame, Mancilla. Kevin, que es un jugador que corre muchísimos kilómetros durante el partido. Por eso te decía que hoy está cerca de Rubén. Y eso puede hacer que él pueda subir más esa banda. Bueno, 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 bueno. Se le ha ido, me parece. Se le ha ido. Lo que sí te iba a decir cuando, obviamente, el número 17, Espino, acaba de perder un poco los papeles. Amarilla. Amarilla. No sé si después el empujón de después puede ser roja. Amarilla también para Cristian. Por empujar. Si le saca amarilla para Cristian, tiene que ser amarilla para el otro. Vamos a ver la falta. La falta es de Pino. Es del 17. Vamos a verlo ahí. Cómo llega Pino. Llega por detrás a Vergara. Un poco revolucionado. Ya iba a revolucionar. Llega Pino y le pega un empujón a Cristian. Por lo tanto, son dos acciones que para mí son rojas. Yo creo que sí. Si sumas amarilla, más amarilla, que roja. En esa jugada iba ya revolucionado de antes. Se le veía que llevaba las pulsaciones un poco alteradas y al final ha soltado esa. Lo malo, que se lleva Cristian una amarilla y se la va a llevar Vergara también, ¿puede ser? No. No, solo Cristian, ¿no? Cristian y Pino. Y Pino, del conjunto local. Los dos 17. Ha dicho el árbitro. Bueno, 17 para ti, 17 para ti y todo en paz. Así es. Dialogando ahora Vergara con el colegiado, con el señor Francisco Vargas Aguilar. Que sabe que va a tener una tarde complicada. Es una tarde noche en la que podía haber llegado de Marbella y haberse ido a ver Netflix, pero le ha tocado dirigir el evento de hoy. Aquí a ti, a ti, no sale Romeral. Luego se va al cien montadito, no pasa nada. Hoy no está... ¿Hoy hay oferta? No, ¿no? Hoy no hay oferta. Bueno, pero se puede ir mañana. Bueno, pues no creo que espera mañana si es de Marbella. No se queda ya ellos de excursión hoy. De momento, volviendo al césped, tocando el Romeral, tocando el conjunto de Arrojo. Moviendo, cuidado, porque se dormían. Se dormían y apareció Vergara. Un Vergara que apareció como si fuese un fantasma y que a punto ha estado de dar alguna desgracia a alguno de los rivales y ahora falta a favor del conjunto ahora local. Yo veo que en este partido estamos decidiendo nos apretar nosotros arriba. No solo estamos sabiendo salir de la presión, sino que estamos también apretando mucho al rival arriba. Y eso está dando resultado de que ellos prácticamente desde el comienzo tengan la jugada ya muy desordenada. Sí, y ya no les da opción, no les da posibilidad a intentar sacar la pelota jugada por medio. Por eso estamos viendo mucho juego por las bandas del conjunto local. Y es bueno, debido al buen trabajo de presión del Atlético de Marbella. Desde la línea más alta. Así es. Casi cinco minutos, ¿eh? Quedan 5.30 exactamente. Despeja a Chan. Un Chan que va a mandar a saque de esquina. Saque de esquina, ¿no? Saque de esquina. Corne. Por su saque de esquina. ¿Corne al final? Sí. Bueno, hay que estar atento a esta jugada. Por nosotros, se va a aclarar el línea. Bueno, esperemos que sí. De momento. Hay que estar atento a esta jugada, defenderla bien, porque sería una lástima. Pues vamos a ver, hay que meter la cabeza. Recuerden que solo ganamos por dos goles. Podríamos ir hasta cuatro, pero solo llevamos dos. Y ellos lo van a buscar. Lo hemos sacado espectacular. Y va a ser... Ha salido por fuera. Sí, ha salido por fuera. Oye, pues espectacular la visión de los tres colegiados, ¿eh? Pues sí, mejor que la mía, seguro. Mejor que la cerro cortocafa. De momento. Nos toca volver a ponernos a nosotros la bola en movimiento. Vamos, muchachos. Vamos, Marbella. Dice Viviana Rojas. De momento. Yo lo único que se ha hecho de menos es que cuando estemos en... cerca de portería, acabar la jugada, para evitar sobre todo que ellos puedan salir y pillarnos a la contra, porque es completamente innecesario. Claro, es importante acabar la jugada. Acabar la jugada, porque un campo... No lo voy a decir otra vez, evidentemente. Pero... Un campo, un poco... Estas jugadas, por ejemplo, no pueden hacer daño. Se pilla descolocado y... Acabar la jugada es muy importante para mí. Y aparte estamos haciendo daño. Mancilla, puedes decir diminuto. Que a lo mejor no lo pilla tan rápido. Bueno, de momento me viene la bola. La tenemos en el costado izquierdo. Podemos buscar el centro. Atención, porque era buena. No le llegó a Vergara, que la pedía. Que se estaba ya arreglando los labios. Y de momento la tiene Chan-Chan atrás. Y otro pase atrás. Para Otero. Otero que la baja. Que mira. Que se apoya con Arón. No tenemos prisa, ¿eh? Arón es un jugador que para este tipo de campo... Muy peleón, muy... Se adaptamos bien a los espacios pequeños. ¡Qué bonito lo hace Vergara! ¡Atención, que era buena! ¡No va a llegar! ¡Qué pinas! Qué calidad tiene este jugador, ¿eh? La verdad es que Vergara juega en otra liga. El nuestro, ¿eh? El otro, sabía, el 16 de ellos. No lo hemos visto mucho. Bueno, los aficionados locales no echarán de menos a sus delanteros porque no han estado... Salvo Michel, que ha estado más incisivo. Ni Alan, un jugador que en el uno contra uno es peligroso. Ni Vergara han tenido mucha presencia. De hecho, te digo una cosa. Michel tiene que bajar hasta prácticamente su propio campo para pedirla. Pero cuidado que lo hemos invocado. Va a llegar Otero. Otero que intenta llevárselo. Vamos a ver lo que inventa. La tiene Michel. Michel que va a buscar a alguien de cara. Le puede pegar. Le dio al árbitro, ¿no? Le ha dado al árbitro. Sí. ¿Qué puntería ha tenido que le ha dado al árbitro? Pues le dio al árbitro. Se bate y tiene que dar bote neutral. Nosotros vamos a ver mientras cómo le daba al colegiado. Un colegiado que se ha quedado un poco dubitativo, atordido. ¡Arbit, por favor! ¡Vállate el árbitro! Mancilla, ¿qué te pasa? Pues que no entiendo muchas veces este tipo de jugada porque ya el jugador había disparado. Claro, pero tocan el árbitro y si tocan el árbitro se supone que la posición es para ellos. Le ha dado una nueva oportunidad, sí, sí. La regla es así. Sí, pero di tú que va a portería. Pero ya hay un desvío. Obviamente, di tú que toca en el árbitro y entra. Eso le pasó a Pepe Reina con el Liverpool, no sé si te acuerdas. Que lanzaron una pelota de playa. Sí, sí, lo recuerdo. Tomó la pelota de playa y terminó entrando la bola. Cuando era portero del Liverpool, sí. Correcto, ha lloviado tiempo. Pero bueno, de momento moviendo la bola a los nuestros. La tiene el conjunto de Gobantes, apoyándose por el costado izquierdo. Bueno, vamos a ver el recorte. No sale, hay que buscar algo en ese costado. Y lo que vamos a hacer es recuperar, al menos eso parecía la posición. De momento presionamos. Intentando salir de ahí, de esa encerrona, el conjunto de Carlos Arrojo. Que lo único que he encontrado es la línea de banda. Y por lo tanto, la bola será de nuevo para los nuestros. Dos minutos, Mancilla y Gonzalo. Se nos va en la primera parte. No se nos ha comido ya el primer tiempo. Sí, pero hay que aguantar estos dos minutos, que no pase ya nada. Hemos hecho una primera parte muy buena en todas las líneas. Y ya no complicarnos la vida. Hemos podido con un marcado más amplio de Gonzalo. Sí, nos vamos con un buen sabor de boca, porque no han sido dos goles y un juego discreto. Sino ha plantado cara al conjunto local. Se han visto buenas combinaciones. Y repito, sensaciones buenas del Marbella, del Atlético de Marbella. Y aparte necesitábamos un partido así, después de los puntos que se fueron, por decisiones federativas y del empate contra el Atlético In. Sí, sobre todo recuperar las buenas sensaciones. El juego ese que se vio en el Trabuco, a pesar de otro parón que tuvimos después de haber empezado el partido, a los 10 minutos tuvo que detenerse el partido y encima empezamos perdiendo. Y hoy, al menos, por fin, hemos podido ya saber lo que es empezar ganando. Lo que sí está empezando a parecer es que nos está costando menos ganar fuera que en casa. Porque sufrimos mucho contra el Algarrobo. 3 a 2 ganamos remontando. En extremis. El siguiente partido en casa, ¿cuál fue? El coin. Coin. Empate. Exacto. Son dos partidos que hemos jugado nada más. Jugaste, claro. Jugamos dos fuera. Exacto. Jugamos contra Trabuco y Atlético de Estación. ¿Se acabó? Se acabó. Pues se acabó. Antes de llegar incluso al 45, 20 segunditos antes, dice el colegiado que no hay tiempo para más. El colegiado, en este caso, Francisco Vargas Aguilar, que junto a Juan Antonio Trujillo Fernández y Fernando Alonso Márquez, dice que se van a vestuario, algo le está recriminando el jugador del Romeral, lo estamos viendo en pantalla. El número 6, en este caso, Oliver, que le estaría diciendo que le ha añadido donde se ha quedado, ¿no? Ha sufrido mucho Romeral en esta primera parte, ¿eh? Me imagino que tendrán que cambiar la estrategia. No sé si se decidirán a ir adelante porque la verdad es que dejarnos espacio a nosotros es una decisión difícil la que tiene que tomar Carlos Arrojo porque dejarnos espacio atrás es un suicidio, pero quedarse atrás tampoco les puede llevar a... a solucionar esta papeleta. ¿Ser valiente o ser conservador, no? Es la opción. Con un 0-2 ser conservador quizás es lo que comentaba Ancilla, que tiempo pasa, los tres puntos por hora son del Atlético Marbella y podría suponer, pues, una derrota del conjunto local. Sin embargo, ser valiente conlleva dejar espacios y conlleva que, bueno, Marbella te pueda crear más peligro y meter un gol o dos más que dejen ya el partido prácticamente finiquitado en esta segunda parte. Pues, señores y señores, nos despedimos de momento desde el campo del Romeral. Recuerden, ganamos 0-2 goles en este caso de Kevin y de Cristian. Dos auténticos golazos. No se les puede quitar ni una letra a esa palabra. Volvemos en breve. Les dejamos de momento con las mejores jugadas y con la publicidad. Gracias. 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 largo. Hay que afinar esos saques de corner porque pueden ser jugadas. Siempre hay mucha presencia en todos los partidos de este equipo. De momento di Mancilla di Vergara, Vergara, Vergara lo mejor aparece, pero el nuestro, no el otro. ¡Atención! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! ¡Apareció el mago! ¡Apareció el 23! ¡Apareció! ¡Don Kevin! Contestación fue Otero. Contestación fue Otero y... Bueno, ese sí es bueno. Apunto, apunto en un estado y otro corner. Nos vamos al otro costado. Ahora en largo, tocando nuestro balón al área. Vamos a ver lo que inventa. Intenta llegar ahora Vergara, que va a cambiar la orientación de la bola increíble para Chan. Cuidado que puede ser buena. ¡Otra vez Año! Finalmente, no ha sido nada. Moviendo Chan. Chan, cuidado que se asocia ya. En este caso con Cristian. Cristian para Chan. Que como le pegue desde ahí. Seguro que tiene buen golpeo. Va Cristian, que lo va a hacer. ¡Golazo! 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 No, no, no. Pues vámonos. Venga, que nos llevamos la jugada. La lleva Kevin. Que pasa entre líneas. Puede marcar. ¡Qué pena! ¡Qué pena! Porque era buenísimo. No, no, no. Era muy buena la jugada. Otra vez apareciendo Kevin. Casi en la frontal del área. Por lo tanto, podría vencer incluso penalti. ¡Va Cristian! ¡Golazo! Te van a regañar. Te van a regañar. Sí, Ramón me va a regañar. Pero tú lo has visto dentro. Sí, sí, sí. Yo también. Se va a presionar fuerte. Cuidado, cuidado que corre Lucas. Arranca Lucas. Coge la Vespa. Va Rayo McQueen que pone el centro. Puede ser buena. El lanzamiento. Gol. Gol. La detiene Chechu. La detiene. Está Lucas solo. Va a llegarle la bola. Va Lucas. Lucas le pega. ¡Qué pena! Estaba ya muy escorado. Pero bueno, la hemos sacado. La hemos sacado y sigue siendo la bola para nosotros. Sigue estando en nuestro poder. Puede pegarle Cristian. Qué bien Chechu ahora. Cuéntame Mancilla. Qué bien que es un jugador que corre muchísimos kilómetros durante el partido. Por eso te decía que hoy está cerca de Rubén. Y eso puede hacer que él pueda subir más esa banda. Bueno, 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 bueno. Se le ha ido me parece. ¡Se roba! Mira que se apoya con Aron. No tenemos prisa. Aron es un jugador que para este tipo de campo... O en Puigpe León. Muy... ¡Qué bonito! ¡Qué bonito lo hace Vergara! ¡Atención que era buena! No va a llegar. No. ¡Qué p***ero! Otero que intenta llevárselo. Vamos a ver lo que inventa. La tiene Miche. El Miche que va a buscar a alguien de cara. Le puede pegar. Le dio al árbitro, ¿no? Le ha dado al árbitro. ¿Qué puntería ha tenido que le ha dado al árbitro? Pues le dio al árbitro. Baloncesto. Fútbol sala. Fútbol 11. Todo el deporte base malagueño. Tanto femenino como masculino. Te espera aquí. En Moraga Stream. Vive todos los partidos y competiciones de nuestra mano. Te lo llevamos a casa. ¿Te la has perdido? Es tan simple como darle al play y revivirlo. Disfruta de contenido profesional centrado en el deporte base. Zona mixta. Gole. Triples. Cañitos. Repeticiones. Resúmeres post partido. Y comentaristas. Todo eso y mucho más en Moraga Stream. ¿No te has enterado? Moraga Stream. Crece con nosotros. Que sepan. Porque puede llegar el tanto. Hay que colgarla. Cualquier peinado. Que sepan. Porque puede llegar el tanto. Hay que colgarla. Cualquier peinado. disfrazada. Que sepan. Deja. Tepele. Tu. Especial. Pele. Especial. 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 No. Gracias. 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 Buenas tardes de nuevo. Buenas noches ya, mejor dicho, porque ya se va acercando la hora. El dominos todavía no ha llegado. Mi Mancilla que no me pide comida, Mancilla. Nada. Yo no pido nada. Yo estoy aquí intentando pegarme el micrófono de la manera adecuada. Ya tengo un micrófono específico con una tirita puesta para que no la apague. Y ahora espero el micrófono que me capte la voz perfectamente. Mancilla, te vamos a hacer un máster de coger el micrófono. Yo creo que es más fácil que me hagáis un micrófono específico para mí. Que operamos y te metemos entre las fuerzas vocales un micrófono. No, la idea de la tirita ha funcionado. De momento no ha apagado el micrófono. No tienes el tip de apagarlo. Bueno, pues, señores, señores, que esto va a empezar. Volvemos ya. Marcador arriba, marcador abajo. Todo listo. La segunda parte. 45 minutos por delante. Recuerden que estamos ganando en un campo complicado. Un campo diminuto. No chico, diminuto. Y... Por si me ha quedado claro. Y que de momento... Buena primera parte, ¿no, Gonzalo? Muy buena. Es lo que decíamos al término de los primeros 45 minutos. Muy cómodo el conjunto habitante al que apenas le ha sometido... Le ha creado peligro el Romeral. Y bueno, veremos a ver cómo plantea ahora este segundo tiempo Carlos Arrojo. Porque es lo que comentábamos. O ser atrevido o ser conservador. Y bueno, dejar que pase el tiempo. Y al final los tres puntos se van para Marbella. Pues de momento la pone su equipo en movimiento. Recuerden, Romeral a la izquierda. Los nuestros a la derecha. Por cierto, cambio. Se va Pablo Videla. Que realmente no lo hemos visto a lo mejor mucho. Mancilla para que entre cuando podemos marcar. Uy. Miguelito. Entra Miguelito. ¿Qué te parece el cambio? Mancilla. Arranca. Bueno, ha tenido esos primeros minutos esta primera titularidad Pablo. Ha tenido un partido complicado porque esa banda ha estado muy bien cubierta. Ha tenido presencia. Ha estado bien. Y ahora Miguelito va a tener esta segunda parte. Pues a punto. Hemos estado de marcar ahí. Ahí veíamos la repetición. Vamos al córner. Costa de izquierdo el centro que no terminamos de encontrar. Y que va a ser el saque de portería. O sea, pues la ha tenido a punto nada más empezar. Hemos tenido el tercero. Pues las botas de Vergara. Gonzalo. A punto. A punto. Balón parado. Comentamos que era importante aprovechar ese tipo de jugadas. Y bueno, casi llega el tercero. Yo me refería a la de antes. Pero bueno, no pasa nada. A la que precedía el córner. A la del repetido. Bueno. Pero bueno, no pasa nada. Ahora va a sacar Chichu. También se ha jugado, entre comillas, de peligro. Importante, ¿no? Sí. Trascendente. Pues la pone ya Chichu en movimiento. Intentando bajar los nuestros. Hay que recuperar la bola. Mancilla, me gusta. Hay ganas, ¿no? Ganas de meterle otro diente. Sí, sí. Hay que salir con la misma intensidad y a buscar el tercero. Cuidado. Porque yo creo que el 0-2 es un resultado siempre engañoso en el mundo de fútbol. Correcto. Porque me parece pensado que tiene el partido ya ganado. Pero un gol del rival igual a las fuerzas al 100%. Pues falta para los nuestros. Esta segunda parte que como ya saben ha comenzado. Llevamos un minuto. Hemos estado a punto de poner el 0-3. La tuvo Vergara dentro del área. Despejó bien. O tapó. No, mejor dicho. En este caso la saca defensiva roja y blanca. Y de momento moviendo la bola a los nuestros. La tiene Chan. Chan que va a intentar apoyarse en su compañero. Tocando de nuevo Chan. Va a cambiar la orientación de la bola. Atención que aparece Miguelito. Miguelito que también ha estado muy activo. Mancilla. Bueno, durante los partidos que ha tenido acaba de salir. Y bueno, sí. Ha sido un jugador que ha tenido titularidad en todos los partidos. Y ha estado en todos. Ha sido un jugador que ha subido, que ha bajado. Que ha subido un jugador. Un carrilero. Hace muchos kilómetros durante el partido. Pues vamos a ver cómo viene ese cambio con Pablo Videla. Porque además entra en la zona ofensiva. Normalmente lo hemos visto más en la defensiva. Puede ser Mancilla. Perdón. Que le hemos visto a Miguelito más retrasado. Además como lateral. Siempre tiene presencia ofensiva. Aunque parte desde atrás. Pues vamos a ver. De momento atacan ellos. Cuidado el lanzamiento. Que podía pillar desprevenido a un Sergio Funes. Que está tranquilo. Que sabe que no hay problema. Poco trabajo en la primera mitad. Sí. Poco, casi nada. La verdad es que sí. ¿Se le paga el sueldo si no le tiran a portería? Pues... Me imagino que sí, ¿no? No sé. Están mirando... Los directivos están mirando. No sé si va a cobrar o no. Después de este partido. Va a tener que ganarse el sueldo contra el Pizarra. Por cierto, un Pizarra que viene de ganar, si no me equivoco, 0-3 esta jornada. No sé si la has mirado, Mancilla. Pues... No, no. La verdad es que no. Eh... No hemos estudiado todavía el Pizarra. Bueno, partido partido. Pero... Desde luego es un equipo recién ascendido que está dando mucha guerra esta temporada. Ha empezado... En este comienzo de temporada, por lo menos. Ha empezado bien. Al menos de momento. Esperemos que... Que con nosotros no hagamos un buen partido. De momento moviendo los nuestros. Lo intentamos. Vamos a intentar llevárnosla. Sacamos la falta. Sacamos la falta. Falta a favor de los nuestros. Del conjunto que dirige Gobantes. Que recuerden, está hoy en el banquillo. Después de que se suspendiese esa sanción que tenía nuestro míster. Nuestro don Carlos Gobante. Que siga lo suyo. Sacando puntos. Consiguiendo goles a favor. Y otra de las cosas que tampoco se están diciendo mucho, Mancilla. Es lo poco que recibimos. Encajamos poco. Quitando los dos goles contra el Algarrobo. Prácticamente... Si, estamos casi a una media de un gol por partido encajado. Y bueno... El del Trabuco no sé si se puede considerar que lo encajamos. Porque realmente fue un poco raro, ¿no? Fue justo salir de... De la lesión de Nono. Y pillar un poco a Raúl desprevenido. Pero bueno... Al final es un gol. Pero... Llevamos cuatro o cinco goles. Sí, sí. Y además los goles que hemos recibido han sido por... Despistes. Despistes. Exactamente. Errores muy puntuales. En general el sistema defensivo está funcionando bien. El centro del campo está funcionando bien. La delantera está funcionando bien. En principio todo son buenas noticias. Salvo las que son extradeportivas. Bueno, sí. En esas no podemos... En esas no podemos intervenir. Pero a nivel futbolístico el equipo ha demostrado muy buenas maneras en todos los partidos. Pues de momento moviendo la bola, intentando buscar la reacción ahora. El conjunto en este caso de arrojo. Mancilla que suspira al micrófono. Hoy le hemos dicho que se lo pegue y ya hasta los suspiros lo vamos a escuchar. A rajatabla de aquí no me mueve nadie. Eso es. Te lo vamos a pegar con cinta enlace en la próxima cinta americana. Yo creo que este micrófono tuneado puede mejorar todavía un poquito para mí, ¿no? Le falta poner mancilla a un autógrafo, ¿no? Bueno, poco a poco. Muy bien, muy bien. Estamos adaptándonos ahí. Le podemos traer un pie de micro para que haga como los cantantes. Que nada más mire al pie de micro y que mire al micrófono siempre. Bueno, de momento no nos conectamos en ataque y la bola que llega a los dominios de Chechu. Un Chechu que toca en corto. Cuidado, que se podía meter en problemas ahora el Romeral. De momento intentando sacar la bola del conjunto. En este caso rojo y blanco. Y dice el colegiado que la posición sigue siendo para ellos. Sí. Arriba, ¿verdad? Sí. La verdad es que de momento no nos está saliendo mal, ¿no? Esa tónica. Intentando llegar ahora. Va a intentar llegar Arón. Arbándola ahora in extremis. En este caso un Edu que dejaba desprotegida su marca. Pero llegó genial ahora Otero. Tentando bajarla. El último en tocar fue Kevin. Kevin que se la dejaba a su compañero. Y este para Vergara. Un Vergara que va a controlar. Que bueno, es Vergara, de verdad. Sí. Moviendo el número 10. Es omnipresente como siempre. La toca para Chan. Chan que se va a animar a sumarse al ataque. La devuelve ahora para Vergara. Vergara que dice... Uy, Vergara, no te caigas solo. Vergara que casi se nos cae solo. Pero tocando ya para Edu. Edu. Tocando para Chan. Chan para Vergara. Este es el triángulo de las Bermudas. ¿No, Mancilla? Estamos sintiéndonos cómodos en el toque también. Moviendo ahora. La tiene Kevin. Kevin que abre para el costado. Puede ser Lucas. Aparece Lucas con olvidado dentro del área. Lanzamiento. ¡Oh! Sí. La sacó ahora la saca defensiva local en este caso. Pero muchos toques antes de acabar esa jugada hasta que encontramos el hueco, ¿verdad? Mucha precisión. Para ser este campo raro, ¿no? Sí. Pues sí, la verdad que sí. Buena jugada. Acumula gente en este costo izquierdo y descarga a la banda de Lucas. Bueno, llega de forma rápida como es este jugador y pone un pase atrás. Muy vistoso también como en la primera parte. Una acción que hemos visto en numerosas ocasiones. Llegar a línea de fondo, optar por el pase atrás en vez de por el centro. Y bueno, una acción clara de peligro. Y ahora Fernando Alonso Márquez que levantó la bandera y que dijo que era fuera de juego. Por lo tanto, bola de nuevo para los nuestros. A ver si podemos aguantarla, que eso es sobre todo lo más importante, ¿no, Gonzalo? Sí, ellos corran detrás del balón, ¿verdad? Sí, aguantarla e intentar, bueno, quizás que te presionen un poco. Encontrar los huecos por el medio e intentar sacar la pelota jugada. Y lo estamos viendo ahora de la mano de Champ. Y bueno, intentar llegar a portería y encontrar el tercer gol de esta forma. Durmiendo el partido, Mancilla, estamos. Durmiendo el partido, haciéndolo sufrir a ellos, correr. Que al final la condición física también ha sido importante. Hemos sido superiores físicamente a la mayoría de los rivales. Y si ellos tienen que correr detrás... Cuidado Kevin, perdona, porque ve a Edu. Ve a Edu y la pone. Hemos perdido la visión en ese costado. Mancilla, levántate, a ver qué pasa. Bueno, de momento la bola que llega a los dominios de Chechu. Ese es el ángulo muerto, ¿no? De este campo. Ahí puede pasar de todo que no nos vamos a enterar de lo que haya. Vamos a dar cuenta. Pues de momento la tiene Chechu. Chechu que le dice a los suyos que para arriba, que la pone sobre el césped, o al menos eso parecía. Ahora sí. Ahí vemos que hay un palco también de privilegio, ¿no? Sí, a mí me ha dicho Gobante que la cuña o alguien vive enfrente, que si nos queríamos ir en modo y purúa y grabar desde el balcón. Hombre, una cervecita y unas patatillas no nos habrían faltado, la verdad. No, y si hemos estado... Hubiéramos estado muy acogidos. Lo que no sé es si el vecino de arriba sería como Ramón y diría que nos chillemos. Entonces a lo mejor nos tiraría agua por la ventana y la liaríamos parda. Y la retromisión se... Cambio, ¿no? Hay cambio. Vamos a ver por qué hay cambio en las filas del Romeral. Se va a retirar, si no me equivoco. Vamos a ver el 2A. Alan puede ser, sí. Sí, el 18. Pues se va Alan. Para que entre su compañero. Vamos a ver qué posición coge. El colegiado que dice que... Que ahí van de Ramón, ¿eh? Siempre con cariño. No se lo tome usted a mal. Pero aquí es que esto es muy informal a veces. De momento tocando Chan. Chan con Otero. Tocando atrás. De momento moviendo la bola el Atlético de Marbella Paraíso. Que por cierto, si alguien no se ha enterado, mañana damos a las chicas, ¿eh? A partir de las 8. Mancilla, tú no vienes, ¿no? Eh... Cuidado. Eh... Mañana, mañana. Femenino. El Atlético de Marbella Paraíso, femenino. Fuera de juego. El equipo femenino. Correcto. Contra el Juventud de Torremolino. Un equipo que está hecho para ascender a priori. Muy bien, muy bien. Muy bien partido. Lo retransmitís también. Sí, eso es lo que te estoy diciendo, Mancilla. Ah, perdón. Es que estaba metido, pues... Pues bueno. Podría haberlo, ¿no? Será un partido interesante. El debut oficial. Viene Damián, ¿eh? Debuto Damián, como comentarista. No te vamos a hacer la competencia. Usted puede venir también, si quiere. Será un partido, en cualquier caso, interesante, porque es el primer partido del equipo femenino de este club. O sea, que es un partido histórico. Sí, correcto. Fue un femenino que está cada vez apretando más fuerte, ¿verdad? Correcto. Vamos a ver qué hacen las chicas de Cristian, que van a necesitar el apoyo a partir de las 8 en el arroyo primero, ¿eh? Por si alguien se quiere pasar. O, quizás, aproveche para ver la retransmisión en directo y daros algún palito. Y aprender cómo se usa el micrófono. Puede decirte, te escucha bajo. Puedo daros algún palito, puedo daros algún palito. Siempre con cariño. Siempre con cariño, por supuesto. Pues vamos a ver. Va a ser córner, saque de esquina, costado izquierdo. No estamos viendo. ¡Que lo pone! Pero era buena. Era buena y Chechu que tiene que sacar la mano. El Olímpico. Nos estamos acostumbrando, ¿eh? Vamos a ver la repetición. Nos estamos acostumbrando a buscar desde ahí. Sí, sí. Y Chechu que ha tenido que volver a meter la mano porque esa bola se envenenaba y terminaba adentro. Ahí vemos cómo tiene que meter el guardameta en la manopla. Y ahora va a ser costado derecho. Nos cambiamos de lado, nos vamos al otro costado. Ha empezado un poco frío esta segunda parte, ¿verdad? Un poquito menos intensa. Sí. Tenemos el partido bastante bien. Para los diez minutos que llevamos. ¡Atención al centro! Tampoco le conviene mucho al Marbella que haya mucho peligro, que haya mucho fútbol en esta segunda parte. Tiene 0-2, tiene el partido a priori bastante controlado. Y tampoco le conviene un partido ahí de vuelta. Amarilla. Amarilla para Otero. Tranquilo. Como hemos visto antes, triangular, tocar, descargar a la otra banda. Y bueno, que vaya pasando el tiempo y llevarse los tres puntos. Pues amarilla para Otero, que tiene un poquito de pillería, que parecía que quería intentar que no lo pillasen a la contra de su equipo. Y le ha costado la cartonina amarilla. Ya dice el colegiado en este caso, Francisco Vargas Aguilar, que venga, que ruede la bola, que la ponga ya Checho en movimiento. Vamos a ver lo que hace. Salvo esa entrada, salvo esa tarjeta amarilla puntual, cuando el jugador local se revolucionó un poco, ha sido de guante blanco. Pocas faltas, ¿verdad? Sí, no ha sido un partido muy tosco. No me han visto apenas faltas. Y salvo esa tarjeta que comentabas. Bola para los nuestros. No hay ninguna más. Bola para los nuestros. Así que, otra vez, posesión para el conjunto de Carlos Govante. Posición para el conjunto que viste de blanco. De momento el juego detenido. Ya sí, la ponemos. Vamos a ver por qué era buena. Podíamos salir en velocidad, pero finalmente no lo conseguimos. Hay que recuperar la bola. De momento ellos juegan por este costado derecho. Y lo hace concretamente el número 11. David Rueda. Sí, que acaba de entrar, precisamente. Ese es. Intentando llevársela. David Rueda que ha soltado la pierna por todos los sitios donde ha podido que ha perdido una espinillera, Mancilla. La verdad es que ellos están un tanto desesperados. Porque no acaban de encontrar la manera de meterse en el partido. De encontrar un poquito de continuidad. Y bueno, eso es mérito nuestro también. Estamos sabiendo controlar todos los tiempos del partido perfectamente hasta ahora. Mira, Ramón se está uniendo a nosotros. Dice Mancilla que arranca hoy hace un tiempo que está dormido. ¡Vamos, arranca! Aquí al final somos de una familia. De momento intentando controlar la Vergara. No le sale, pero la posesión es nuestra de nuevo. Le dura poco, ¿eh? A ellos, Gonzalo, en la posición, ¿eh? Sí, no están siendo precisos. De hecho, en la presión en ocasiones vemos que se parte demasiado el equipo. Y eso le facilita al Marbella llegar al área con más peligro. Ahí vemos que prácticamente van dos jugadores que dejan un hueco en el mediocampo que le permite al Marbella sacar la pelota jugada. Mancilla, cómodos de momento, ¿no? ¿Perdón? ¡Cómodos de momento, digo, ¿no? Sí, el partido la verdad es que está siendo bastante cómodo. Los más cómodos que hemos visto hasta ahora, tanto de visitante como de local. Pero el resultado es engañoso. Hay que buscar sentenciar. Y un tercer gol yo creo que sí que sería definitivo. Pues venga, vamos a por el tercero. Lo intentaba ahí en este caso Ángel Blanco, pero no le salió. Se la va a llevar Chang. Un Chang que está, como siempre, a un gran nivel en ese centro del campo. En la sala de máquina. Tocando con Vergara, como siempre. Los dos artífices de que juega el conjunto de Gobante. De momento abriendo. La tiene Miguelito. Costado izquierdo. Vamos a ver lo que inventa Miguelito. Aparece Miguelito. Miguelito se va a ir por dentro. Miguelito que se va a ir por fuera. Era buena ahora la jugada. Finalmente no va a salir. Pero esa es la idea, ¿no, Mancilla? Sí, muy bien, Miguelito rompiendo ahí por banda. Hacía tiempo que no encontrábamos ese juego. De bandas que es lo que nos hace llevar más peligro. Quizás debamos de buscar también más disparar a puerta. Y eso, buscar ese tercer gol. Prácticamente ya ellos la poca energía o la poca vitalidad que les queda. Pueda... Realmente, Gonzalo, perdona, Mancilla. Los dos tantos han llegado pegándoles desde fuera. Algo que se pide mucho en el fútbol moderno, ¿no? Y es lo que comentábamos también. Es importante acabar jugadas. Y bueno, los dos goles han llegado desde fuera del área. Han sido dos buenos tantos del conjunto visitante. Y bueno, este es lo que comentábamos. Un tercer gol ya creo que dejaría el partido casi muerto. Es verdad que con un 0-2 la poca energía que le pueda quedar al conjunto local te la puede transformar en un gol. Se meten el partido y ya se te complican las cosas a última hora. Pero con un 0-3 yo creo que ya en el minuto 60 en el que estamos prácticamente dejaré las cosas listas. Mancilla, no le está saliendo a rojo, ¿no? Al míster del Romeral su planteamiento. Él planteaba un 4-1-4-1. Era porque quería tener muy juntas las líneas y evitar eso, ¿no? Que hubiese toques dentro del área pero los dos han llegado por fuera. Sí, correcto, correcto. Creo que hemos tenido más facilidad en esta ocasión para esa presión que suelen proponer los rivales para romperla. Y eso ha sido una de las claves. Hemos tenido unos minutos muy buenos en la primera parte que nos han hecho prácticamente haber podido ascendenciar el partido. Ahora mismo está el partido en un momento de casi siesta total. Y creo que eso, debemos de buscar los disparos desde fuera del área. Debemos de asegurarnos que ellos no tengamos opciones de salir a la contra y de que ningún error nuestro los pueda meter en el partido. Pues Edo Ángel Blanco, buen papel del delantero. De la primera parte, muy activo. Y ha entrado Casquero con el número 4 para poner algo de veteranía, ¿no? Al partido de Temple, Mancilla. Pues sí, Casquero ahí va a aportar saber estar, va a saber controlar esos tiempos del partido. Y desde luego busca asegurar la pelota, asegurar que no se cometan errores, lo que te digo, que puedan meterlos a ellos en el partido. Sí, dormir un poco el partido ya, controlar la situación que por ahora... Es que yo creo que la única opción que pueden tener ellos de meterse en el partido es algún error nuestro. Sí, y por ahora la defensa es muy seria y el centro del campo también, con lo que no sería... Pues Edo que llegó con todo para decirle al jugador del conjunto rival que por ahí no podía pasar, que se olvidase. Y ya moviendo los nuestros, tocando la bola. Vamos a ver cómo se asocia sobre todo Casquero con Vergara y con Chan, ¿no, Mancilla? Tendrá que ir cogiendo minutos para entrar en hace unos cuantos partidos que no juega. De momento se va Edo. Atención, qué buena base entre líneas para Miguelito. Miguelito que va a pisar a Arias. Finalmente se le fue el control. En este córner sí vamos a crear peligro. Pero tocó en última instancia el jugador del conjunto, en este caso local, y va a ser saque de esquina. Vamos a ver, porque en los saques de esquina estamos generando quizás más peligro del que nos podíamos imaginar, ¿no? Y es importante, sí, generar peligrosas sensaciones. Pues vamos a ver, de momento el colegiado que mira fijamente al área. Empieza el paso doble, empiezan las caricias dentro de la área. Jugamos en corto, el centro, el segundo palo. ¡Gol! 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 Del Atlético de Marbella de nuevo. Cae el tercero ahora en el campo del Romeral. Festín hoy del conjunto, en este caso de Carlos Gobante. Vemos la repetición. Y el tanto de Arón. ¡Gol! 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 La presión de la afición está haciéndonos tomar decisiones mucho más contemplativas. Ojalá tuviéramos un palco, para la próxima que nos pongan un palco en este campo, que venimos encantados. El Romeral, que era uno de los que quería que grabásemos este año. Carlos Arrojo habló con nosotros. Lo único que el Atlético Marbella estaba por delante. Pues vamos a ver qué ha pasado ahí. Mancilla, miramos. Mira, eso es lo que ha pasado ahí. Se desentiende un poco, ¿no? Pues antes de irnos a Guti, que está tomando cada vez más protagonismo. Ya contra el coin fue uno de los jugadores que nos he dicho. Aarón. Ah, vale, Aarón. He entendido Guti. Desde que se fue Guti, que ha tomado protagonismo. Y la verdad que un jugador que se gasta muy bien a esta categoría. Me está gustando cada vez más. Y más con este gol, que siempre le da un poquito más de protagonismo a los jugadores, ¿no? Otro dato importante. Nuestros centrales, marcando. Marco Otero, Marco Guti. Fue contra el Atlético Estación. Hoy aparece otro central, como es Aarón, ¿no? Es decir, eso habla muy bien del juego aéreo en este caso y de las incorporaciones, ¿no, Gonzalo? Sí, sí. La verdad que, bueno, aparte de cumplir con las labores defensivas, como lo estáis viendo hoy, también ha demostrado en este caso a Aarón llegar al área a conseguir el gol. Y, bueno, pues una defensa muy trabajada del conjunto de Carlos Gobantes. Yo creo que el equipo ha demostrado una seriedad hoy, después de estas circunstancias que han ocurrido, esos puntos que se han perdido contra el Coy. Decíamos el otro día que se veía el equipo que estaba algo dormido, algo dubitativo. Nervioso, incluso. Claro, no eran las circunstancias quizás que nos estaban demostrando. Y por aquí, Aarón, que se levanta, ¿no? La ovación, en este caso, del respetable incluso, tocando el Atlético Marbella. Cuénteme. No, decía que merecida la ovación. Partido muy serio. Y sumando, ¿era su primera titularidad, Mancilla, habíamos dicho? Pues creo que fue titular ya en el partido contra el Atlético de Coim. Y la verdad es que jugó en banda, no jugó de central, pero hizo un partido muy serio. Pues esa lucha que proponía el Coim, en la mayoría de los duelos, salió victorioso. Pues ganándose la titularidad más todavía, si ya la había tenido contra el Coim. Argentino también de Rosario, como vemos en sus fichas. Qué raro, un argentino en este equipo. Tendremos que tener también afición ya en Rosario en breve, ¿no? Rosario, a mí si me hablo ahora mismo de Rosario, me recuerda al burger, ¿eh? Pero bueno. ¿Te recuerdo? A una hamburguesería de Málaga. Es que tú eres de Marbella, no pegaba el chiste. Eso no era para hablar de... De comida. Pero oye, que Rosario, si hay alguien de Rosario viéndonos y nos acoge, yo sigo esperando yo a Argentina, ¿eh? A ver si termina la temporada y nos vamos de verdad a Argentina. Intentaba ahora presionar Chan. Chechu que se quita la bola de encima, intenta bajarla. Ahora llegó con todo casquero que me dejó sentado y tumbado, ¿eh? Cuidado porque ha podido hacerle daño al jugador del Romeral que está dolido sobre el césped. Ha llegado con todo casquero, ¿eh? Al hilo de lo que me comentaba, efectivamente, el Pizarra que ha ganado 3-0 al Atlético de Estación. Un Atlético de Estación que está teniendo un comienzo de temporada bastante complicado. Y otro resultado que nos sorprende bastante es un histórico del fútbol malagueño. Vamos a decirlo así como el Ronda que está sufriendo mucho en este comienzo de temporada. 6-3 le ha metido... ¿La cala? El Malacca. Ah, el Malacca. Uy, el Malacca de Nordic está... El Malacca que ya se ha metido otra vez arriba. Qué raro, como siempre. Tercero. Y, bueno, va a ser un año muy competitivo. La verdad es que va a haber mucha igualdad. El Malacca que yo creo que nada que esperar, ¿no? De lo que se vio en esa Copa Federación. Sí, la verdad es que en esa Copa Federación se vieron resultados bastante sorprendentes. El Malacca que, digamos que lo vapuleamos en los dos partidos, pero seguro que cuando ya se han puesto a competir, han vuelto a ser ese Malacca que el año pasado... Nos dio un quebradero de cabeza y un dolor de muela, bueno, ¿eh? Y nos dio un disgustito con esa victoria allí con un equipo joven y siempre competitivo. Con el gol de Berguillo, aquel partido por allí pasaba. El sueño de ascender, de luchar por el play-off y allí se nos esfumó. Allí nos levantamos de ese sueño que terminó allí. Pero, bueno, que este año de momento vamos por el buen camino, ¿no, Mancilla? Pues sí, la verdad es que hoy el equipo ha vuelto a demostrar que cuando se pone serio, cuando se pone a trabajar, pues puede sacar cualquier partido adelante. Pues vamos a ver, porque todavía queda tiempo. Hoy vamos a hacer un cambio de orientación para que la baje Miguelito. Miguelito que va a prolongar para Chan. Chan que pisa a área. Chan que le puede pegar pierna izquierda. Chan que la deja. Segunda línea va a llegar. ¡Gol! 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 ¡De Vergara! ¡Vaya pase de Chan! ¡Cómo la deja en segunda línea! ¡Cómo la deja incluso algún compañero pasar! ¡Vemos la repetición! ¡Marcamos el cuarto! Esto ya sigue, está casi sentenciado. Gonzalo. Sí, tiene pinta que ya, viendo además la circunstancia del partido, viendo el juego del Romeral, que tampoco está creando peligro ninguno a Sergio, yo daría ya casi por muerto el partido y más a falta de 20 minutos. También le hacía falta a Vergara, ¿no? Su bolito. Sí, ya es el segundo que marca también. Sí, es cierto. Hoy es... Marcó, creo que... Primero, pero ya llevaba contra el Trabuco. Además, meternos el primero, un gol importante, pero... Bueno, la verdad es que no le hemos dado ninguna opción en ningún momento del partido. Hemos dejado que ellos se sientan capaces de superarnos. Yo creo que es uno de los partidos más completos, más redondos que hemos jugado hasta ahora. Y... Cambio en su fila, ¿eh? Muy serio. Cambio en su fila. Ahí ven el cambio. Entre ellos se va a marchar Vergara. Marca Vergara el nuestro y se marcha el suyo. Y ya la va a poner en movimiento. El conjunto, en este caso, de Arrojo, que la verdad no ha tenido su tarde, ¿no? No ha tenido manera de... Es que hemos estado muy serios. Desde luego, han tenido la mala suerte de encontrarse. Yo creo que es la mejor versión de este equipo. Sobre todo, te digo una cosa. O sea, ha caído el cuarto. Queda todavía 20 minutos. Pero es que podría ir perfectamente 0-6. Sí, vemos que el Marbella se vuelve a poner... Ha sido su presión en líneas altas. Prácticamente muchos jugadores en campo contrario, a pesar de este 0-4. Y la verdad que tiene pinta de que el Romeral tiene pocas respuestas. Ante esta iniciativa ahora del conjunto visitante. Pues vamos a ver. Se estaba levantando ahí Verdejo, el número 9 del Romeral. Un jugador que acababa de entrar hace poco. Y de momento intentando recuperar la posición de los nuestros. Aunque parecía que iba a ser para el conjunto de Cobantes de ser colegiado que no. Que sigue siendo para el Romeral. Que es quien la mueve ya, quien va a buscar ahora en ese costado izquierdo a nadie. Absolutamente nadie. Muy desconectados del partido. La verdad que están sufriendo ya el hecho de haber estado frío. Prácticamente esta segunda parte han salido muy frío. No han conseguido encerrarnos. Y tiene pinta de que se le van a hacer un poco largo estos 20 minutos finales. Cambio en nuestra fila. Cambio en nuestra fila. Vamos a ver. Vamos a ver. Porque ahí tenemos el cambio. Va a entrar Rubén. Y se va a ir Kevin. Pues somación, ¿no? De los mejores también hoy, ¿no? Sí, la verdad que sí. Sobre todo muy buena primera parte. Algo más desaparecido en la segunda. Pero muy bien, ¿no? No sé cómo lo has visto, Gonzalo. Participación de Kevin. Muy participativo. También era encargado de poner en juego los balones parados. Y bueno, el gol también importante para el pivote de este equipo. Y la verdad que muy buen partido. Muy completo del 23 de este conjunto habitante. Muy buen partido de Kevin. Dice Ramón Buenarón. Dice también Estefan Chan-Bergara. Menudo tándem. Vaya pareja. La verdad es que sí, ¿eh? Correcto, correcto. Chan, ahora que se complica. Cuidado que puede llegar el gol del honor. Pues la ha tenido, ¿eh? La ha tenido ahora. Estuvo bien ahora Sergio. La ha tenido en este caso el conjunto local, que también está haciendo su partido. Creo que es su primera ocasión, ¿no? En el partido, prácticamente. Pues sí, prácticamente la primera de las votas de... ¿Quién sino de Michel? Yo creo que es la más clara que han tenido. Se durmió ahí. Un error de Chan, pero sí. Sí, hemos hablado de ese tándem. Y ahora intentando sacar los nuestros. No consiguieron nada ellos en el córner. Estamos en repe. Ya en el campo. Y ahora se ha llevado un golpe a la cabeza. ¿Puede ser? Michel. El 7, ¿no? Es Michel, sí. Justo cuando cometí ese error de Chan, estábamos hablando justamente de ese tándem Chan-Bergara, que ofrece muchísimos juegos, ¿eh? Sí. La verdad es que... En muchos tramos del partido han sido los que más han combinado de este Atlético-Marbella. Y han sabido pausar el partido, han sabido darle ritmo cuando el Marbella necesitaba llegar, cuando necesitaba gol, cuando necesitaba atacar. Con lo que es muy buen partido también de Chan. Son sobre todo jugadores dosificadores, ¿no? Lo que decía Gonzalo, ¿no? Es decir, hace lo que quiere, cuando quiere, y el equipo juega a su ritmo, ¿no? Exacto. Exacto. Y en cuanto a Kevin, la verdad es que es un jugador que es un tanto intermitente. Aparece y desaparece, pero la gente tiene cosas geniales, ¿eh? Yo le he visto a Kevin y es un jugador extraordinario. Quizá necesita conseguir esa regularidad, pero... Sobre todo es un jugador que, si no recuerdo mal, este año nos hemos comentado, bien defendido ahora por los nuestros, venía de Ucrania, ¿no? Llegó de la liga ucraniana cuando pasó todo lo de Ucrania. Quizás el... No sé, no entiendo, no conozco la liga ucraniana. A lo mejor hay algún experto en el chat, pero la liga ucraniana a lo mejor hizo que perdiese algo de fulle. Yo creo que no llegó ni siquiera a debutar, ¿eh? Creo que no llega a debutar. Hombre, esta liga será más... Es seguido por el chat, seguro que nos pueden llegar a decir, pero... Pero creo que no llega a debutar porque le pilló... Sí, creo que justo un día que nos iba a contar nos quitaron la luz, ¿te acuerdas? Podría ser, sí. Que nos iba a contar zona mixta y nos cortaron la luz, así que no hubo zona mixta, pero bueno. Seguro que hoy puede ser el día en que... Dice Mabel que excelente partido de Kevin. Dice también Álvaro Vázquez que Aarón Rodríguez Pérez, que es de lo que es nuestro Aarón, debería estar en el Romeral Senior. No sé por qué, pero... Debería estar en el Romeral, pues no... Sí, Álvaro Vázquez nos tiene que dar más información. Los quiere fichar, quiere el cromo de Aarón. Nos va a tener que dar más información porque de momento no ha dejado a cuadro. De momento tocando Chechu. Cuando quedan 15 minutos de partido, 15 minutos prácticamente ya... 15 minutos en que parece que el Atlético de Madrid ya tampoco se va a ensañar más con el rival y el Romeral tampoco quiere... Está buscando el gol del honor con timidez, tampoco quiere más guerra, tampoco quiere que la herida sea un mayor. Dice Álvaro Pérez que con Aarón en este partido iría 5-4. ¿Y a quién? 5-4. Entiendo que con Aarón en el Romeral. ¿Pero hay otro Aarón o está hablando de nuestro Aarón? De nuestro, pues no lo sé. Tú lo has mirado, ¿cómo era el apellido? No. Más Aarón, al menos en convocatoria ellos nos traen otro Aarón. A no ser que haya más Aarones, puede ser que haya otro Aarón, Aarón Rodríguez Pérez. No sé, no conozco ningún Aarón Rodríguez Pérez. Échale ahí a la preferente, Mancilla. Vamos a echar un vistacito, sí. ¿Cómo se llama nuestro Aarón? Hombre, Aarón Rodríguez Pérez no es más argentino, ¿eh? No le veo yo mucho apellido de Rosario. Cuando la traba ahora sin problema a Sergio Funes. Y ya, pues lo que comentábamos, tiene poca pinta de que... De que Marbella vaya a ser más incisivo. El Romeral que busca, como ha dicho nuestro compañero, el gol, pero de forma tímida. Maquillar, ¿no? El resultado un poco. Sí. Pero bueno, aún así tampoco tiene pinta de que se vayan a ir a buscar el gol a la desesperada. Porque yo creo que ya el 0-4 ha hecho mella en el conjunto local. Aarón, Nicolás. Y prácticamente poco cambiaría. No, no es el nuestro. No le pegaba a Aarón Rodríguez Pérez, el ser de Rosario, la verdad. Otro cambio. Bueno, yo conozco a un argentino que se llama Gómez Heredia. Así que... No, no le pega tampoco. Bueno, va a saltar Ángel Ruiz a disputar algunos minutos. Ángel Ruiz, que también le estamos viendo que está poco, ¿no? Esta temporada. ¿A quién? Ángel Ruiz, al que justamente entra ahora. Sí, no está pasando muchos minutos en este comienzo de temporada. Seguro que en algún momento de la temporada le asfalta y tendrá más minutos. Ah, es un exjugador del Romeral. ¿Eh? Exjugador del Romeral. Perdona, Álvaro, es que no nos hemos repasado la historia del Romeral. Perdón. Pedimos disculpas en ese aspecto. Pero todo lo que nos cuente, te leemos, ¿eh? Puedes contextualizarnos. Dos, como tú decías la semana pasada, dos ascensos consecutivos de este equipo. Y bueno, hoy se ha encontrado... Es un equipo peleón. Al final, yo entiendo que se le ha ido mucha gente, ¿no? Al final, que se consigue todo el ascenso, los equipos pescan, ¿no? Bueno, pero mantienen siete u ocho futbolistas desde el comienzo de ese proyecto, de ese nuevo equipo senior. También te comentaba Carlos Arrojo, ¿no? En la previa que había mucha gente joven, ¿no? Que era el espíritu que querían, pero tanta gente joven al final. Ten en cuenta que jugar contra Vergara... Sí, al final es que se han encontrado con una versión del Atlético Marbella bestial. Muy bueno, sí. No han tenido ninguna opción. Pues vamos a ver, porque podemos robar, o al menos lo íbamos a intentar. Recuerden que se ha retirado Edu para que entre Ángel Ruiz. Imagino... Sí, no, imagino no. Creo que lo ha hecho retrasar a Miguelito, ¿no? Para dejar, en este caso, Ángel Ruiz. Sí, Miguelito está ahora de lateral. El lateral izquierdo. Miguelito, como es el que tiene que subir y bajar, yo creo que... Es polivalente, ya está acostumbrado. Además, este campo es diminuto. No tiene mucha cuesta y mucha bajada. Pero bueno, de momento, moviendo la bola, tocando los nuestros, tocando el conjunto de Gobante, que se está gustando, que se está presentando, por así decirlo, al Pizarra, con una... El Pizarra que viene de un 0-3, nosotros vamos a llegar con un 0-4. Ambos, sí, por ahora, esperemos... Si cae alguno va, tampoco pasa nada, lo cantamos. Ha sido en caja, ¿no? El resultado 3-0, no 0-3, ¿no? 3-0, puede ser 3-0. Sí, puede ser 3-0. Claro, porque si juega luego contra nosotros, 3-0. Pero vamos, que llegamos los dos, va a ser un partido bonito, porque llegan los dos equipos con un resultado a favor bastante abultado. En buena forma. Y el Atlético de Estación a nosotros no lo puso complicado allí. Es cierto que fuera de casa, porque fue fuera de casa, ¿no? ¿Confirmamos, Mancilla? Fue fuera de casa. Pues confirmado. Es cierto que fuera de casa. Bueno, a lo mejor el Atlético de Estación, el campo de Pizarra, si no recuerdo mal, también es un campo grande, un campo que es para correr, y a lo mejor en eso se ha perdido un poco, ¿no? El conjunto de Cártama. Pero bueno, habrá que verlo. De momento, Chechu, que llegan en el esférico a sus manos. El partido que ha pasado un poco al segundo plano. Con esta victoria que escalaríamos hasta la novena posición, parece increíble, ¿verdad? Pero... ¿Y sabes dónde podríamos estar? Pues líder en solitario, prácticamente. Pues ya está. Y destacado. Pues eso es lo que nos tiene que decir la federación, que somos líderes en solitario. Pero de momento no nos lo ha dicho. Pero quizás este pequeño sustito le pueda venir bien al club, al equipo, para decir, oye, que no nos podemos dormir, que aquí hay que ir a tope. Porque yo creo que han dado una lección de un partido muy, muy, muy serio, ¿eh? Yo te digo una cosa. Si nos devuelven los puntos, que nos los devuelvan en la última jornada. Que ya no nos hagan falta. Que digamos, mira, era nuestro, pero ya no nos hace falta. Atención que corre Chan Chan, que no va a poder asociarse con su compañera. ¿Te acuerdas el Atlético Malagueño aquel que se quedó sin entrar en los play-offs? Sí. Hoy lo hablaba esta mañana con Govante. Se quedó sin entrar en los play-offs por una alineación indebida. Porque supuestamente puso algún jugador, creo que era de más de 25 años, de 25 años. No le dieron, es decir, le salió negativo el recurso. Cuando terminó la liga, le salió a favor. Atención, cuidado. Qué bien, qué bien, Sergio. Qué bien, Funes. Hemos visto que tenemos portero también. Sí. La segunda clara del Romeral. Le salió a favor al Atlético Malagueño y ya había terminado la liga. Le indemnizaron económicamente, es que no me había patado. Cuando Juanito jugaba en los boliches, con la temporada ya empezaba, se tuvo que repetir un partido. Lo comentamos la temporada pasada. Y si hubiese perdido los boliches ese partido, equipos que ya tenían su plantilla hecha para la segunda vez, hubiesen podido haber un terremoto federativo tremendo. También tengo una cosa. No voy a decir que reportarse que Juanito jugaba en los boliches. Pues sí, creo que en el 91 o 92, ¿eh? Muy muy largo. Bueno, pues se va a ir Chan para que entre Nacho. Pero se repitió ese partido con la temporada empezaba, ¿eh? Sí, sí. ¿Amarilla por qué, Arby? Era necesario. ¿Amarilla para Chan? Iván 0-4, muchachos. Vállate, Larby. No, no, hay una tarjeta que... Sí, para Chan, creo. Por perder tiempo. Sí, un poco es necesaria. Cuando, la verdad es que bastante... Bastante raro, ¿no? Sí. Pero bueno, quizás... Nosotros la aceptamos y nos bajamos. Ya con 0-4, pues... La verdad es que sí que es absurdo, porque se puede... No hay necesidad de perder tiempo. Yo creo que hasta ellos agradecen que se retire el espacio, ¿verdad? Que se consuma cuanto antes... Bueno, pues vamos a ver. Volviendo al campo, la tiene Ángel Ruiz. Ángel Ruiz que intentaba irse, pedía falta. No indica nada el colegiado. De momento, tocando el Romeral, tocando la zona defensiva. La línea de atrás, intentando avanzar a la línea. Vamos a ver lo que inventa el conjunto de Carlos Arrojo. Pero, pues, bueno, se encontró con muchas camisetas de blanco y aún así ha salido victorioso. Sigue tocando el conjunto local la bola, aunque va a ser ahora a través del saque de banda. Pues mira... Costado izquierdo. Creo que en estos dos partidos, es la primera vez que vemos una intervención, realmente que han apurado al portero, a Sergio Funes, porque el colegio prácticamente el único disparo que tuvo a puerta en la pasada jornada, acabó en gol. Sí. Y no tuvimos ocasión de verlo. También fue un mano a mano. También fue un mano a mano. Que nos pilló desprevenido, vuelta del descanso. Y, maldita sea, ¿no? Que marcárselo porque después pudimos incluso llevar en el partido. Bueno, el control, casi sin querer, lo de Ángel Ruiz. De momento abre, aparece Miguelito. Aparece su lateral, la atención al centro, que era bueno, y va a ser córner. Pues le ha salido casi sin quererlo un buen control. En este caso, Ángel, que tocaba de tacón y se la llevaba hasta en dos ocasiones. La verdad. Pues vamos con el córner. Saque de esquina, costado, derecho. Me voy a quedar con las ganas de ver un gol olímpico, ¿eh? Hubiera estado bonito. Para redondear ya la noche. De momento tocando. Hoy lo estoy no cerca. Sí. A punto. El remate ahora. A punto de poner el quinto. Vemos la repetición. Está dado un remate franco, ¿eh? Es raro que falleotero eso. Y ha rematado solo, prácticamente. Sí, sí. Y desde la niña chica, ¿eh? Sí. Y entraba desde atrás. Ha perdido un poco la perspectiva de donde estaba la portería. Y eso le ha hecho no estar acertado. Centímetros, ¿eh? También te digo, Mancías. Centímetros. Por centímetros no ha entrado. Sí. De momento... Pero un remate franco, ¿eh? Sí, sí. Vamos, prácticamente poco podía hacer ya un Checho que estaba mirando. Espectador de primera fila. No había pagado la entrada, pero bueno. Espectador de primera fila. Cuando quedan siete. Si no decide el colegiador, vive y quitar antes. No creo que haya que venir mucho más porque no es necesario. Aunque también en cuenta la tarjeta que le ha señalado. En la primera no ha añadido nada. En la primera la han protestado los del Romeral porque no ha añadido nada al colegiador. Nada de nada. Prácticamente el 45... Se ha ahorrado hasta el segundo, te lo digo. Francisco Vargas Aguilar ha dicho yo me quito de aquí y pronto. Porque esto no tiene mucho más. Cuidado, atención, costado derecho. Vamos a pisar a área. Atención, el centro. A tierra de nadie va a llegar Ángel Ruiz. Un Ángel Ruiz que está participativo porque sabe que estos minutos le pueden venir genial. Tiene ganas de balón, Ángel. Va a salir ahora. Hombre, un golito ahora te sale acá, ¿eh? Por la puerta grande. A pesar del resultado. De momento. Moviendo la bola. El Marbella paraíso. Y el Romeral que está ya fundido. Sí, de hecho, mira, ya estamos viendo a algunos haciendo el gesto de las medias. Subiéndose la... Cuando tienes un partido en el que prácticamente no en ningún momento has llegado a entrar en el partido. Es hacer partido espeso y... Y largo. Y largo. Y va a haber cambios. No, sí, vamos a ver. ¿Te da cambio el colegiado? Parece que sí. ¡Cristian! ¡Ah, pues se va, Cristian! No he tenido ningún momento en el partido que hayan podido decir, este es mi momento. No, he encantado cara de decir, podemos hacer daño. Se adelantó con esos dos goles en 22 minutos. Y a partir de ahí no ha habido prácticamente ningún destello. Pues se retiró Cristian, otro de los que ha hecho un gran partido, ¿eh, señores? Mucha calidad ahí arriba. Sí. La verdad es que no nos podemos quejar, ¿eh? De delantero. No, de que no. Y de defensa también te diría que tampoco. Poco a poco va sentándose. Hoy yo creo que ha sido el partido más serio y más completo del equipo. Sí, también ha sido en el que hemos podido de verdad jugar, por así decirlo. Los demás siempre ha pasado algo que no ha sacado, ¿no? Contra el coin no conseguimos acertar. Hoy no ha entrado todo lo que no ha entrado contra el coin. Es decir, podríamos haber ganado hoy 0-2 perfectamente y haber metido 1-3 al coin o 3-1. Sí, de todas formas yo creo que hasta ahora, de lo que hemos visto, el coin ha sido el equipo que durante más tiempo nos ha hecho sufrir y nos ha hecho sentirnos incómodos en el partido. La verdad es que el conjunto de Portillo hizo muy buen papel, ¿eh? ¡Atención, Ángel! ¡Fuera! Con el exterior y eso hizo que no cogiese la culpa adecuada. Sí, exterior, puntera, con la pelota muy recta, no ha cambiado de dirección. Pues la ha tenido, ¿eh? Ángel que también tiene gol, ¿eh? Cuando sale Mancilla. Pues sí, la está buscando, ¿eh? Tiene ganas de balón, tiene ganas de reivindicarse y de tener presencia ahí. Se le fue alejando al final del postre de Chechu. También hay cambio de Vergara. Se va el omnipresente para que entre de nuevo Pablo Videla. Más minutitos para Pablo. La verdad es que yo creo que Gobante ahora mismo lo que más está pensando es que no se merece un de nadie, ¿no? Sí, meter en la dinámica de partidos también a más jugadores, claro. Bueno, y probar cositas, ¿no? Pues vamos a ver, se paseó ahora esa bola por el área, no termina de entrar cuando quedan ya algo más de cuatro. Se está haciendo larga la segunda parte al final porque es un partido muy franco y ves también que ellos están sufriendo mucho y claro. No han tenido mucha iniciativa, lo que comentamos, apenas han creado peligro. No sé si era el planteamiento de arrojo, pero no le ha salido, ¿no? Estamos de acuerdo en que poco le ha salido, ¿no? También se han encontrado con el Atlético de Marbella más serio, esto es muchas veces mérito también de los nuestros, pero si es verdad que no han tenido ese momento de decir, ahora es nuestro momento. 5, 10, 15 minutitos, no lo han encontrado. Sí, pero es lo que comentamos, ha realizado muy buen trabajo el Marbella, tanto en presión como en defensa, recuperar balones arriba, ha sabido cómo crear peligro, por lo que es un partido muy serio. Que se va a certificar en breve con tres puntazos. Exactamente, y que ha llevado, bueno, pues que el conjunto de Carlos Arrojo y su planteamiento no haya salido del todo bien. Pues es una pena, porque yo tenía ganas de ver a este Romeral, un Romeral que venía, como he comentado, y he hecho mucho hincapié con dos ascensos que me parecen que no son sencillos conseguir dos ascensos consecutivos. Y bueno, seguro que este equipo va a competir bien en esta competición, lo que pasa es que hoy no ha sido su día, o ha sido nuestro día. Quizás está empezando más lento, necesita más tiempo, que también puede pasar, oye. De todas formas, ellos se mantienen ahí, estaban hasta ahora en una posición por encima nuestra, y yo creo que su liga va a ser no meterse en esos puestos complicados y tratar de mantener la categoría. Quizás esta competición siempre es muy larga, tiene mucho altibajo, y depende del momento físico que estés pasando, pero la verdad es que nosotros hemos estado muy bien, muy serios hoy, y va a ser muy complicado si hacemos partidos como el de hoy, que se nos escapen puntos ante cualquier rival. Esta es la versión 10, ¿no? Estamos todos de acuerdo en que esta es la versión 10. Yo creo que sí, sobre todo por la seriedad. Ha demostrado este equipo que se está adaptando ya muy bien a la categoría y que sabe dónde está. Va, casquero, atención, porque podía conseguir el quinto. Sobre todo a mí me da la sensación de que, como se suele decir, cuando un equipo es algo menos bueno que tú, o es un poco más débil, se te contagia, ¿no? Hoy no nos hemos contagiado. Hoy hemos hecho nuestro partido, hemos decidido que había que marcar cuatro, que había que marcar cinco, y hemos ido por el partido en todo momento. Desde el primer momento, sí. Y es eso, te lo crees, te lo crees, y al final, bueno, pues tiene premio el trabajo del día a día, y bueno, tiene pinta que los tres puntos y que el marcador no se va a mover. No sería la primera vez, ¿no? Que llega un equipo a priori inferior y al final te confías y sales diciendo, o hemos tenido diez ocasiones y hemos perdido el partido. Y a lo mejor pierdes solamente uno de diez, pero has perdido ese. Sí, sí, es que no te garantiza tener calidad, tener jugadores de cierto nivel no te garantiza nada, y menos en estas categorías. Exactamente lo que voy a decir, menos en esta división, es que el fútbol es imprevisible de por sí en estas categorías, bueno, pues nada te garantiza nada. Y aparte ha ocurrido algo, que lo más difícil en un proyecto como este es arrancar bien, lo ha conseguido el equipo, pero con esa sanción federativa, lo ha metido en un follón y el equipo ha reaccionado muy bien. Con tantas caras conocidas, tantas caras nuevas, ¿no? Te refieres. Que por cierto, me encanta porque la gente por aquí saluda a la cámara y no ha salido nadie en todo el partido, porque la cámara tiene zoom metido, pero bueno, uno pasa, se agacha, saluda a la cámara, como, uy, una cámara, vamos a tener que venir más, Martilla. Pues sí. De momento, la bola que la coge Chechu, cuando vamos a llegar al 90 en segundos, por lo tanto, esto tiene que estar ya, pues prácticamente, vuelta y vuelta, y listo para sentencia, ¿no? Pues sí. Pues de momento moviendo. Yo creo que lleva ya desde el tercer gol, prácticamente. Y todo el mundo se ha callado esperando a que el colegio nos diga. Y tiene pinta de que va a añadir poco, la verdad. De igual que la primera parte. Pues no beneficia ya a nadie. Dice, para que no hablen tanto y dirijan el partido, porfi, que ya termina. Perdón, estamos ansiosos desde Argentina, bien por Marbella. Bueno, Nelita, pues nada, que esto se va a terminar en breve. Cuidado porque podía marcar ahora el Romeral. Fuera juego. Fuera juego. Iba a decir, chin, chin, sin pum, se acabó. Pero nada, vamos a esperar todavía. Estamos ya en el descuento. Francisco Vargas Aguilar, que pitó el fuera de juego, asistido por su linier. Fernando Alonso Márquez. Me encanta ese nombre. Te gusta, te gusta ese nombre. Está guapo. Fernando Alonso Márquez. Pues Miguelito que la va a controlar. Miguelito que va a prolongar. Era buena para Ángel Ruiz, pero no salió la jugada. Esto va para nuestra compañera de Argentina. Bola arriba al cielo del Romeral. Y esto que ya... Está muerto. Pinta. Está mirando el reloj. Pinta que esto debería de acabarse. Pero bueno, vamos a seguir jugando. Cuidado. De momento tocando la bola a los nuestros. El conjunto de Carlos Gobantes. Vamos a sumar tres puntitos más. Oye, y la equipación que me gusta mucho, ¿no? Esa combinación de colores, la camiseta blanca con esa franja azul y los pantalones negros. Estilo Rayo Vallecano, ¿no? Esa tira ahí parece que nos vamos a graduar o que nos van a cantar cumpleaños felices, pero bueno. Pues nada, aquí estamos esperando a que pite el colegiado. De momento, moviendo la bola. La va a recuperar el Romeral. El Romeral que va a buscar la desesperada, su golito. Va a intentarlo ahora. Un Michel que no ha tenido suerte, ¿eh? Atención, cuidado, qué bonito dicen desde la grada. Cuidado que puede llegar el tanto. Y la bola que se va a ir a saque de esquina parecía, pero no, no terminó de salir. Y ahora va a llegar Funes. Va a llegar Funes sin problema. Uno y medio, dice sí. Pi, pi, pi. Dice Francisco Vargas Aguilar que se acabó, que no hay tiempo para más. Junto a Juan Antonio Trujillo Fernández y a Fernanda Alonso Márquez se dirigen a Vestuario. Se acabó el encuentro de hoy, Mancilla. Tres puntos importantísimos. Pues sí, un partido muy serio, la verdad. Y en un momento que hacía falta un resultado así para calmar un poquito las aguas. Después de tantas cosas raras que han pasado en este comienzo de temporada. Y bueno, no es un resultado que nos meta ya arriba porque se notan mucho en este principio de temporada esos puntos, pero sobre todo va a tranquilidad y demuestra que el trabajo es bueno y ya está. Es que al final es eso. Gonzalo, ¿qué te ha parecido? Pues tres puntos importantísimos, pero también convincentes por el juego que ha demostrado el Marbella. No son tres puntos que te llevas con un gol de fortuna. Son tres puntos muy trabajados, son 0-4, con lo que da buena enseña de lo que es el trabajo de este conjunto visitante, de este Atlético Marbella. Pues muchas gracias Gonzalo Saavedra por habernos acompañado. Muchas gracias a vosotros. Mancilla, como siempre, te buscaremos un micro para la próxima personalizada. Muchas gracias. Tunémoslo, tunémoslo. ¿Nos vemos contra el pizarra? Seguro. Pues ahí estaremos en el campo de la chapa. Muchas gracias a ambos. Nosotros que nos vamos a despedir desde este campo del Romeral con el 0-4. Nosotros recuerden, victoria contundente de los chicos de Carlos Gobante. Volvió el míster del banquillo, volvió la victoria y sobre todo un juego, como han dicho ya nuestros colaboradores, nuestros comentaristas técnicos, los expertos, espectacular. El gol de Arón, el gol de Kevin, el gol de Vergara y el gol de Cristian, que ha hecho el 0-4 a favor de los nuestros. Como siempre, muchísimas gracias por habernos acompañado. Otro día más en Moraga Stream, esta plataforma que apuesta por el deporte base y amateur, como ya saben, nos volvemos a escuchar y a ver mañana con el Atlético Marbella Femenino, Atlético Marbella Paraíso Femenino, ya saben, contra el Juventud Terremolino, el gallito de la competición, el líder a priori de esa competición que todavía no ha comenzado, pero que dicen que va a ser un proyecto que está para ascender. Así que todos mañana con el conjunto de Cristian para verlo a partir de las 8 desde el Arroyo Primero. A las 12 estaremos en el canal del Marbella Fútbol Club, dando ese Marbella en tercera red contra el Atlético Porcuna, que tampoco se lo pueden perder, un Atlético Marbella que necesita los tres puntos si quiere seguir arriba con el palo y con otros tantos, como por ejemplo unas rehenas de armilla que sorprendentemente está haciendo un gran papel y la semana que viene, como siempre, volveremos a estar desde el campo de la chapa con nuestras dos cámaras en un campo que seguro que va a estar mucho mejor que este, para volver a contarle a priori si es posible la victoria de los chicos de Carlos Cobantes. Pues Cártama y Algarrobo, que nos comentan por pinganillos que han empatado, así que nos vamos a ir a dormir. Ah, 6, que han ganado 6. ¿Quién ha metido 6? Oh, por Dios, qué paliza. Sí, el Malacá ya lo sabíamos. Ah, yo pensaba que me ha empatado, pues nada, el Cártama, el Cártama que ha goleado 6-0 al Algarrobo. Bueno, pues nosotros que nos despedimos, muchas gracias como siempre y volvemos mañana, ya saben. Baloncesto, fútbol sala, fútbol 11. Todo el deporte base malagueño, tanto femenino como masculino, te espera aquí, en Moraga Stream. Vive todos los partidos y competiciones de nuestra mano, te lo llevamos a casa. ¿Te la has perdido? Es tan simple como darle al play y revivirlo. Disfruta de contenido profesional centrado en el deporte base. Zona mixta, gole, triples, cañitos, repeticiones, resúmenes postpartido y comentaristas. Todo eso y mucho más en Moraga Stream. ¿No te has enterado? Moraga Stream, crece con nosotros. ... ... ... Gracias.